Chicos, bienvenidos al comienzo de la tercera temporada del Modo Carrera con el Real Madrid. Este comienzo de temporada va a ser diferente a los que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Que habían sido en directo, haciendo fichajes, con vosotros interactuando, tomando decisiones dentro del mercado, pero es que me es imposible, como ya os puse en una publicación el otro día, me voy de vacaciones, y justo coincide con el inicio de la tercera temporada, así que había dos opciones. Hacer lo que estoy haciendo ahora mismo, que es grabarlo en vídeo, y que siga habiendo contenido de Modo Carrera, o aplazar el inicio de la tercera temporada y poder hacerlo en directo con vosotros. Vosotros habéis elegido, además de forma aplastante, que lo hagamos así, que lo grabe en vídeo y lo suba en vídeo. Así que hoy tendréis un vídeo con el mercado de traspasos completo. No sé cuánto va a durar, ¿eh? Seguramente va a ser un vídeo largo. Pero... pero oye, ahí estamos, ¿no? Aquí vamos a estar. Habéis elegido esta opción. El 82% de los que habéis votado habéis elegido esta opción, así que, chicos, pues aquí estamos para iniciar la tercera temporada de Modo Carrera de Real Madrid. Voy a intentar llevar una estructura similar a la que llevamos en los directos, ¿no? De ver un poco la plantilla que tenemos, ver posibles fichajes, ver posibles ventas, mejor, antes. Ver posibles fichajes, jugadores que pueden subir del filial, quizá alguna renovación de algunos jugadores. Vamos a ir viendo todo eso y vamos a ir preparando nuestra plantilla para competir en esta temporada. Vamos a ver, además, los partidos, ¿vale? Vamos a echar un ojo así al calendario porque vamos a tener varios partidos. Bayern, Juventus, Liverpool. Es el torneo de pretemporada. A ver, es que si meto esto en simulación visual, igual tardamos 32 años, ¿no? Igual tardamos 32 años, sí. Casi que lo vamos a hacer en simulación rápida, ¿vale? Casi que lo vamos a hacer en simulación rápida y si acaso la final del torneo de pretemporada lo hago en visual. Lo bueno, que en directo, si hago un partido de simulación visual, lo tenéis que ver entero. Aquí, si lo hago, evidentemente, cortaré solo las partes importantes del partido, que vienen a ser los goles. Claro, teniéndose en cuenta... No, pero tampoco... No, no, no. Pero no voy a hacer en visual estos tres partidos, por mucho que sean partidos buenos, porque son de pretemporada y porque si no, targo tres horas en grabar esto. Y tampoco es plan. Así que nada, chicos, eso es lo que tenemos. Torneo de pretemporada, Supercopa Europa contra la Olimpíc de León. Y el comienzo de la Liga Santander con la Real Sociedad. Entre esos equipos de la Real Sociedad... Bueno, espérate, ya la Real Sociedad no clasificó a Europa la temporada anterior, así que no... Los partidos de Liga serían todos en simulación rápida. Vale, pues eso. Vamos a ver la plantilla, chicos. Que es esta. Que ven a ser la misma. Courtois, Carvajal, Militao, Casemiro, Mundi, Valverde, Kroos, Asensio. Asensio ya asentadísimo como titular, Vinicius, Haaland y Mbappé. Este no es el once. Este no es el once. Estaba sonando la alarma, tranquilo. Este no es el once, ¿vale? Es el once con el que competimos la pasada temporada. Y a ver, mejoras para este once. Es que este once rindió muy bien. Es que este once rindió muy bien. Lo único que yo podría ver es que a lo mejor entre un extremo derecho que sea zurdo. Es el único cambio que podría haber. Pero claro, esto ya significaría que Vinicius se quedaría casi sin sitio. Y tampoco es eso, ¿no? Yo creo que tampoco es eso, chicos. Si ahora mismo tuviésemos en directo, pues yo pondría una encuesta. Oye, pichamos un extremo derecho que sea zurdo y que pueda aportar más gol que Vinicius. Pues os pondría una encuesta. Pero como no estamos en directo, yo me voy a quedar a Vinicius. Yo creo que Vinicius ha hecho buenos partidos desde la derecha. No tanto en el gol, pero sí llegando a la línea de fondo, sacando centros, sacando pases. Y creo que no ha estado nada mal. En cuanto a los suplentes, tendríamos esto. Tendríamos a lo único, a Odrio Zola. Provisionalmente, pues, a Antonio Blanco, que no es central, que es centrocampista. Porque no tenemos ese cuarto central. Se ha ido Nacho, que acababa contrato. Y, bueno, pues, a Antonio Blanco ahí provisionalmente. Pero no... Antonio Blanco no va a jugar de central. De hecho, ya veis que pierde nueve. Bueno, seguimos con Pau Torres, Miguel Gutiérrez, Modric, Kamavinga, Benzema, Brahim, Rodrigo y Luka Jovic. Estos serían un poco los suplentes. ¿Más jugadores en plantilla? Pues más jugadores tenemos, por supuesto. Vamos a verlos. Ya, sobre todo, el filial, ¿no? Desier, Roques, Michel... Muchos han vuelto de excesión. Tenemos a Kubo, que han vuelto de excesión. Tenemos a Rainier, Caio Acevedo, Alex Moraes, Ángel Reyes y Jonathan Guillón. Bien, además de estos jugadores tenemos cuatro ya cedidos. Emilio Cárdenas, Xavier Bailey, Takuhiro Nakai. Que sigue teniendo 19 años solo de Nakai. Tío, Nakai es jovencísimo todavía. A ver si repunta un poquito ese potencial y le va bien en la cesión. Y Mariano Soria, ¿vale? Son los cuatro jugadores que en este momento tenemos cedidos. Vamos a ir viendo qué hacemos con cada uno de los jugadores de la plantilla. Como siempre hacemos. Y poco más. Aquí de los titulares... De los titulares, a ver, Kroos tiene 33 años. Le queda un año de contrato. De momento no voy a renovarlo, ¿vale? Los jugadores que acaban contrato, de momento no voy a renovarlos. Hasta que no llegue el mes de enero, no me voy a meter yo a renovar a estos jugadores. A excepción de los jugadores jóvenes a los que quiero ceder. En ese caso sí tengo que renovarlos antes porque si no, los cedo y no puedo renovarlos. ¿Vale? Pero el resto de jugadores, los que se van a quedar en el equipo, no voy a renovarlos hasta que bien... Hasta que estemos en enero. Hasta que esté bien entrada la temporada ya en el mes de enero. Benzema también acaba contrato. Benzema probablemente ya no lo renueve. Odriozola... Odriozola sí. Después tenemos a Luni. Antonio Blanco, a ver. Antonio Blanco, ¿qué pasa con Antonio Blanco? A ver, pasa que está Camavinga. Pasa que está Brahim. Pasa que está Modric. Pasa que está Benzema que también puede jugar de medio punta. Pasa que está... No me sé. Pasa que hay muchos jugadores que pueden jugar de centrocampista. Antonio Blanco yo no le veo sitio. Pero Antonio Blanco, chicos, hacemos un repasito aquí del potencial de Antonio Blanco. Si no ha perdido, que creo que no, ya a partir de los 22 años yo no puedo ver el mensaje de potencial. Entonces voy a interpretar que no ha perdido potencial porque ha seguido progresando en la sesión de la pasada temporada y tiene 83 de potencial. Yo lo voy a poner cedible. Lo voy a poner cedible y la idea es que... Es que claro, ya este año de Modric ha sobrado. Sinceramente, ¿vale? Sinceramente, este año de Modric ha sobrado. Este era el año de Modric. Acababa contra donde se iba. Ya con una decadencia, ¿no? Brutal. Y era el año de Antonio Blanco. Era el año de Antonio Blanco. ¿Qué pasa? Que le firmé dos años a Modric. Fue un error. Nos vinimos arriba, tío. Modric estaba sacándosela y nos vinimos arriba. Pero no le tendría que haber firmado dos años. Le tendría que haber firmado solo uno. Ahora mismo a Modric. Ya no estaría en la plantilla. Y el hueco estaría para Antonio Blanco. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, como Modric tiene un año más, perdemos a Antonio Blanco. Y ya la próxima temporada. Antonio Blanco será jugador de la plantilla. Y ya está. Y lo haremos así. Después lo demás. Que van a venir en el equipo. Asensio, Jovic, Rodrigo. Por aquí no hay ninguna duda de momento. Son jugadores que han rendido bien. Todavía son jóvenes casi todos. No hay ningún problema con ellos. Está todo muy bien. Y nos metemos ya con los del filial. Tenemos, por ejemplo, a Tessier. Este tercer portero lo vamos a intentar sacar cedido para que no pierda potencial. Eden Roques. Aquí ya empezamos con las cosas de... Oye, este jugador... Vale, quiero cederlo. Pero tiene solo un año de contrato. Si lo cedo con solo un año de contrato, acaba la cesión y acaba el contrato sin poder renovarlo. Así que este jugador hay que renovarlo ya. Vamos a echar un ojo. Cobra 7.900. Va a pedir más. Lo que no sé es cuánto más. Lo que no sé es cuánto más va a querer aquí nuestro amigo Eden Roques. Pero hay que renovarlo. Hay que renovarlo. Quiero renovarlo. Tiene 19 añitos. Es un enchufado a la selección, como ya sabéis. Le vamos a ampliar 4 años. Cláusula. A ver cuánto me voy a dejar ponerle de cláusula. 16. 16.900. Vamos a ver si 17.500. Vale, 17.500 de cláusula. Y quiere cobrar 29.500. Es mucho, es poco. Es que ahora mismo no tengo referencias. Ahora mismo no tengo referencias, pero voy a intentar bajarlo un poco. Voy a intentar bajarlo un poco a 25.000. Ojo, no, no he bajado ni un euro. Vale, 27.500. 27.500 sí queda. 27.500 sí. Ya no bajan ni un euro. Vale, le voy a aceptar esto. Le voy a aceptar esto. Nos vamos a creer esto. A ver, teniendo en cuenta que... Oye, hemos firmado 5 años. Hemos firmado 5 años este jugador. Es un contrato largo. Es un contrato largo. Tiene 73 y media. Mira, Renier, por ejemplo, cobra 45. A ver. Vamos a ver referencias. Para ver si estoy pagando mucho o no. A ver, por ejemplo... Camavinga cobra 44. Claro, es que Camavinga tenía un contrato largo también. Y no cobra demasiado. Pero mira, Antonio Blanco, por ejemplo, cobra 50.000. Cubo cobra 77. Yo creo que 30 no es una locura. Creo que no es una locura. Problema, que si ha perdido potencial. Que claro, eso no lo sabíamos porque aparecía lo de que acababa el contrato. ¿Ha perdido potencial? ¿Hemos visto el gran potencial? Ah, pues sí, ha perdido potencial. Ah, pues muy bien. Pues muy bien, pues estaba cedido, ¿eh? Este no es de los que se ha quedado en plantilla y no ha jugado. No, 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 no. Este estaba cedido. Que puede ser que estando cedido no haya jugado. Que puede ser que estando cedido no haya jugado. Pero bueno, tío. Yo confiaba en él. Vamos a cederlo ahora. O a ponerlo cedible, mejor dicho. Vamos ahora con Lucas Mitchell, que también un año de contrato. Lo bueno es lo que decía, tío. Al final le firmas cinco años, ¿vale? Que cobra mucho en comparación a lo que estaba cobrando. Vale, pero es que está firmando cinco años. Es que vas a estar cuatro temporadas pagándole lo mismo. Y si se pone de repente en 90 de media porque explota una locura, va a seguir cobrando lo mismo. Porque no voy a tener intención de renovarlo. Vale, Lucas Mitchell. A ver, ¿cuánto podemos ponerte aquí de cláusula? 15, 700. Yo creo que podemos llegar también a 17,5. Yo creo que sí... Se ha quedado cerca. Yo creo que se ha quedado cerca, claro. Porque es un 10% extra. Es decir, le puedo poner 500.000 más. Vamos a dejarlo en 16. Vamos a dejarlo en 16. Vale. Y este me cobra... ¿Me quiere cobrar bastante menos Lucas Mitchell? Pues mira, pues me alegro. Me alegro de que quiera cobrar bastante menos. Voy a intentar bajarle un poquito más incluso. Enviamos la oferta. No me acepta. Vale, le acepto ya en esta tío. Lucas Mitchell, también renovado. Tampoco sabemos qué potencial tiene. Porque aparecía esto. Lucas Mitchell... Vale, Lucas Mitchell no ha perdido potencial. Mantiene el que tenía. Lo ponemos también cedible. Cubo. Joder, Cubo yo tendré que renovarlo. Con Cubo voy a guardar la partida. Porque no sé cuánto me van a pedir, eh. Y yo a Cubo tampoco estoy dispuesto a pagarle mucho más de lo que está cobrando ya. Yo creo que Cubo ya está teniendo un buen sueldo. No me apetece pagarle mucho más de lo que está cobrando ya, eh. Pero lo que está cobrando... Lo que está cobrando, teniendo en cuenta que todavía no ha jugado en la plantilla, me parece ya un buen sueldo. Vamos a negociación. Sí. Está cobrando 77, ¿vale? Está cobrando 77 y yo creo que 70-80 puede estar bien, eh. Puede estar bastante bien. Roll. Mesa. Ocasional, bueno, ocasional. Cubo que, por cierto, es uno de los grandes talentos que tenemos. Tiene potencial para destacar Cubo. No tiene sitio. Por desgracia no tiene sitio. Cláusula, a ver cuánto me voy a dejar poner de cláusula Cubo. Bueno, como me voy a dejar 100 millones de cláusulas, ya ves. Eh... 110. 110. 110 de cláusula para Cubo. Y no me dejes ponerlo a mí, que no sé cuánto ponerte. Vale, está cobrando 77. 80. 80. Vale, 80. Incluso menos, eh, porque es que 77 estaba cobrando bastante Takefusa Cubo. ¿Qué pasa con Cubo? Pues que tiene potencial para destacar. Pero es que no tiene sitio. Es que no tiene sitio, chicos. Tenemos a Benzema en plantilla. Lo que vamos a hacer es cederlo. Cederlo un año. Y ya la próxima temporada Benzema se va. Modric se va. Queda más espacio. Y ahí Cubo puede ser más importante. Pero ahora mismo... Ahora mismo es que si se queda, está por detrás de Ascenso, de Brahim, de Benzema, de... Modric, casi que también. Entonces, eh... Hay mucha competencia. Hay mucha competencia en esa posición de media punta. Lo mejor es que salga cedido. Sigamos. Tenemos a Reinier, chicos. Reinier. Pues otro que no tiene sitio. Lamentablemente. No tiene sitio. Hay muchísimos jugadores ahora mismo en plantilla y no tiene sitio. Cayo Acevedo. Vale, vamos a ver a Cayo Acevedo. Vale, vamos a ver qué tiene que hacer. Renovar. Vamos a ver qué tiene que renovar. No hay nada más que ver. Vamos a renovarlo. A ver qué pide. A ver qué pide. Espero que no se venga muy arriba. Igual Roque me ha tenido tanto porque está jugando con la selección, ¿no? Dice, no, no. Si yo soy un jugador de la selección francesa. ¿Os imagináis? No sé. Con las cosas que tiene raras este juego, capaz. Capaz. Para Cayo Acevedo le vamos a vender 15 millones de cláusulas. Esta cláusula después puede quedarse bajas y puede forzar más renovar a los jugadores. Eso no lo estaba teniendo yo en cuenta. No lo estaba teniendo yo en cuenta eso. No es un problema renovar a los jugadores. El problema es que con las renovaciones igual les tengo que subir el sueldo. Ese es el problema. Bueno, desde el momento le vamos a dejar las cláusulas y ya está. Ya yo Acevedo. Vale, mantiene el potencial que tenía. Perfecto. Lo ponemos también cedible. Vamos a ver el siguiente. Moraes. Pues otro que hay que renovar. ¿Cuánto cobraba Moraes? 11.000. Este cobraba más que el resto, ¿eh? Este parte ya de una base más alta, ¿eh? Vamos a ver Moraes, ¿eh? ¿Por qué cobraba tanto Moraes? No lo sé. Promesa. Sí. No sé por qué cobraba tanto, ¿eh? ¿Me va a dejar cuánto? Me va a dejar ampliar cuatro años. Vale, el máximo son cinco años, parece. No te deja firmarse ahí. 12.400. Venga, 12.500. 12.500 de cláusula. 23.000. ¿Tú por qué cobras? ¿Tú por qué quieres cobrar tanto? ¿Tú qué has hecho para cobrar tanto? ¿Es brasileño? ¿Es brasileño? ¿Es brasileño? ¿Ya está? Parece que todo su... Todo su meteo es ser brasileño. 25.500. 23.000. Venga, se lo voy a pagar. Se lo voy a pagar porque me vas a perder más el tiempo. Vale, a ver. Alex Moraes. También mantiene el potencial que tenía, ¿vale? Pues nada. Pues otro daño que lo vamos a intentar mandar cedido. Igual hay que ir pensando en estos jugadores, que hay tantísimos, ir cediéndolos con opciones de compra. Igual hay que ir pensando en eso, ¿eh? Igual hay que ir pensando en eso. Vale, tenemos a Ángel Reyes. Ángel Reyes ha perdido potencial, pero bueno, vamos a poner cedible. Igualmente. Ha perdido potencial, pero sí que ha tenido un potencial que podría ser válido para venderlo bien en un futuro. Y por último tenemos a Jonathan Guillaume, al que también vamos a poner cedible. Vale, toda la plantilla vista. Vale, todos tienen ya que sea cedible, que sea transferible. Bueno, transferible no hay nadie. No hay nadie transferible en esta plantilla. A ver, Modric, pero no voy a vender a Modric. Ya Modric que termine el contrato aquí. Pero si hay un jugador que... Perdón que estaba usando la alarma. Si hay un jugador que yo sacaría de la plantilla es Modric, no es otro. Pero bueno, vale. Vale, y ya está. Y ya está. ¿Quiénes acaban el contrato? Vamos a ver aquí. Acaba el contrato Modric. No vamos a renovarlo. Acaba el contrato Miguel. Si lo renovaremos... Kroos. Probablemente también lo renovemos. Benzema. Diría que no. Jovic en principio, sí. Lundin también. Y Odrezola también. Vale, las únicas dudas. Kroos. Kroos yo creo que es casi seguro. Lo vamos a renovar. Y Benzema está en duda. Modric es su última temporada. Sí o sí, chicos. Pues nada, visto eso, eso de todas formas, ya lo digo, lo haremos en el mercado de enero. O bueno, justo antes de empezar el mercado de enero. Vale, todo esto visto. Hemos visto jugadores en la plantilla. ¿Cómo podéis mejorar esta plantilla? Pues mira, creo que necesitamos un cuarto central. Creo que es una realidad, ¿no? Que necesitamos un cuarto central. Antes vamos a ir a ver el juvenil. Vamos a ir a ver el juvenil. Y vamos a subir a dos jugadores. He mandado ya al ojeador. De hecho, debemos tener el mensaje por aquí. Sí. He mandado al ojeador a Francia. A la Francia. Somos seleccionadores franceses. Le he mandado a Francia tres meses. Y vamos a aprovechar ese inicio de temporada. Vamos a subir un par de jugadores. Que es... O-O-O-Galien... Joder, no. A ver cómo sale de pronunciación francesa, ¿eh? O-O-Galien... Braul... Braul... Voy a dejar de hacerlo porque no me ha salido bien. Es complicado. Esto tiene pinta de ser bastante complicado de pronunciar. Y ahora es para Franlozano. Esto es español. Para Franlozano. Vale, vamos a subir a estos dos. Tienen ya 60 de media. El potencial no está... No está muy claro. Pero yo creo que esto no se va a definir más. Que esto ya se va a quedar en este margen. Y ya, subir al primer equipo y ver qué potencial acaba teniendo. Lo mismo a Franlozano. Así que voy a subirlos. Si son buenos, me los quedaré. Y si no, pues los pondré transferibles desde ya. Cuando digo me los quedaré, quiero decir, los cederé. Y el resto que se quedan por ahí porque todavía ni tienen buena media ni nada. A ver, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Demuestra gran potencial y demuestra gran potencial. Vale, como mínimo tienen 81. Como mínimo tienen 81. Así que ya es un paso. Yo voy a apuntarlos por aquí, ¿vale, chicos? Voy a apuntarlos por aquí. Tranquilamente. Este y el otro. Vale. Y apuntamos aquí el potencial. Vale. Pues ya está, chicos. Pues ya estaría. Pues ya estaría. Vale, Brautl y... Y Lozano. Dos que subimos al primer equipo y dos que evidentemente ponemos ya cedibles. ¿Podría ser Lozano el cuarto central? No, entiendo que no. Entiendo que no, que todavía necesita un crecimiento. Vale, entiendo que todavía tiene que progresar un poquito. Pero sí que... Sí que es verdad que tampoco necesitamos un cuarto central de primerísimo nivel. Tenemos a Casemiro, tenemos a Militar y tenemos a Pau Torres. No necesitamos un tercer central de 87 de media. Un cuarto central de 87 de media. Necesitamos un cuarto central. Aunque sea un jugador joven. Sea un jugador joven y que nos pueda servir en el futuro. Por aquí te... ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Este lo había visto ya un par de veces, ¿no? Porque yo, evidentemente, he tenido que preparar todo el inicio de temporada. Todo el cambio de temporada. Desde la anterior a este y tal. Y ya lo había visto hasta un par de veces aquí en la red global de traspasos, ¿vale? Entre que entraba el modo carrera y salía y tal. Lo que no sabía es que tenía 87 de media con 19 años. ¿Quién es este? ¿De quién es Rillen este tío? ¿Es Rillen de Azhar? ¿Segundo delante a Belga? Pues eso. ¿O Mertens? Es que Azhar no sé en qué posición lo dejé yo. No sé en qué posición dejé a Azhar. ¿Pero quién es este? ¿Pero tú quién eres? ¿Pero tú quién eres? ¿Segundo delantero chileno, eh? También tiene buena pinta. ¿Segundo delantero chileno? Podría ser Alexis, ¿no? Podría ser Alexis. Chicos, me acabo de quedar flipando. ¿Quién es este jugador? Lo voy a fichar. No sé quién es. No tenía pensado fichar a ningún atacante. Pero claro, me sale ese tío con 87 de media con 19 años. Yo creo que ese tío tiene que venir a Madrid. Y estando libre, claro. Estando libre, que es la cosa, ¿no? Si estuviese en un equipo y tuviese que pagar 150 millones por él, pues no lo pagaría porque no tengo necesidad. Pero claro, me encuentro libre a un jugador así. Y es para volverse locos. Prometedor. ¿Quién es este delantero uruguayo? Quizá Ríen de Suárez porque están libres todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que están todos libres? Oye, que yo te lo firmo, eh. Que yo te lo firmo. Pero ¿qué pasa? Y Areola, cuidado, eh. Areola... Areola no es ninguna tontería, eh. Este quién es? 171 de media, Fabio Blanco. ¿Y por qué lo tengo ojeado? ¿Quién es este? No sé quién es. Niccolo Fagioli. ¿34 de media? No, pero este... No tiene tan buena pinta. Oye, ¿por qué tengo ojeados a todos estos jugadores? Igual los tenía ojeados cuando tenía un club y... Y bueno, ya los han quedado libres y ya está. Podría ser. Aquí me he pasado un libre a Darabiollo. No, pero yo creo que ya tampoco... Me sorprendería que hubiese alguno así de buen nivel. Aparte de los que hemos visto ya. Oye, pero estoy flipando, eh. Estoy flipando con lo que hemos encontrado, tío. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? A ver, vamos a buscar. Vamos a buscar porque aquí parece que se han retirado varios y... Y que la estamos liando, eh. A ver, Eden Hazard. No, no, Eden Hazard no es. Eden Hazard yo lo tenía... Lo dejé como extremo izquierdo. Yo sé que le hice cambios de posición a media punta, creo. Pero no, no, Eden Hazard no es. Entiendo que es Dries Mertens. Dries Mertens. Efectivamente, Dries Mertens. Pero es que el Rien ha salido con 87 de media. Pero estamos locos. Pero estamos locos. Y el otro segundo delantero chileno... Pues entiendo yo que es Alexis Sánchez. Efectivamente es Alexis Sánchez. Y el otro, que es delantero uruguayo... Pues eso es Suárez o Escabani. Suárez no está. Escabani. Chabani sí. Vale, pues es el Rien de Luis Sárez. Vamos a ver, chicos. Porque esto acaba de cambiar... Esto acaba de cambiar todo. De repente aparecen equilibres. Tres jugadores. Que son... El Rien de Mertens. Que tiene 87 de media y casi 100 millones de valor. Areola. Que no es ninguna tontería para ficharlo de portero suplente. Ojo a eso. Hostia, lleva la camiseta de Clubes Pro. No me lo creo. Lleva la camiseta de Clubes Pro, tío. Increíble. Increíble. Maravilloso. Buen detalle, ¿eh? Buen detalle este de eSports. Me gusta. Me gusta. Bueno, Areola no es ninguna tontería porque el Unin está ahí que no sube, que no sé qué. Areola no es ninguna tontería, ¿eh? De portero suplente. Y además ya estuvo en el Madrid. Además ya estuvo en el Madrid, ¿eh? Ojo. Y después tenemos al Rien de Alexis y al Rien de Luis Suárez. A estos dos vamos a ojearlos. Pero Areola y Hendricks casi que los fichaba, ¿eh? Casi que los fichaba ahora mismo, ¿eh? Eh, casi que los fichaba. Casi que los voy a fichar ya. Casi que los voy a fichar ya. Vamos a ver. Es que esto... Joder, no, no, no. No esperaba yo que surgiese de repente este mercado de agentes libres, tío. Yo no lo esperaba para nada. Pues... Pues chicos. Yo con todo el cariño al Unin, ¿eh? Con todo el cariño al Unin. Pero lo que vamos a hacer es... Echar a Areola y Lurin que se vaya cedido, tío, a jugar. Que se vaya cedido a jugar, tío. La pasada temporada he jugado tres partidos porque no se echaron en primera roma de la Copa. Creo que no le vendrá nada mal jugar unos partiditos. Segundo delantero, delantero centro y MCO. Segundo delantero, delantero centro y MCO. Ya por curiosidad voy a buscar si en Mertens, que entiendo que sí. A ver. Estoy buscando un show FIFA. Dries Mertens, segundo delantero, delantero centro y MCO. Es Dries Mertens. Lo que pasa es que Dries Mertens tiene 84 de media. Y este tío, que es su Rigen, ha salido con 87. Ha salido con 87. Tremenda fugada. Pues nada, chicos. Pues vamos a por el Rigen de Mertens. Bueno, 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 bueno. Lo que acaba de salir, tío. A ver, aquí somos el Real Madrid. Aquí somos el Real Madrid. Real Madrid tiene a los mejores jugadores del mundo. O al menos intenta tener siempre a los mejores jugadores del mundo. Y este jugador con 19 años, esta valoración y además estando libre. Que no se puede desaprovechar. Es que yo no puedo desaprovechar esta oportunidad. Quiere ser importante. No cuela rotación. Hostia, ya veremos como... Ya veremos como nos apañamos. Pero este tío tiene que estar en nuestra plantilla. Igual lo pongo cedible. Igual lo pongo cedible. Pero este tío tiene que estar en mi plantilla. Es que tiene ya 87 de medio con 19 años. Es que ¿a qué aspira este jugador? A llegar a 95. Por lo menos. Klauslar. Vamos a ver. Me está viniendo libre. Me está viniendo libre. Y me viene aquí el Manchester City. Que el Manchester City le gusta, ¿no? Pagarme siempre. Me viene el Manchester City a pagar 200 millones por este jugador que yo acabo de firmar libre. Y... Y... Y adiós. Adiós, ¿sabes? Adiós. Porque es que además no tienen caja en la plantilla. Vale, pues... Ya estaría. Le bajo 90.000. Yo creo que 90.000 está bien. Y encima va a cobrar poco. Si es que encima va a cobrar poco. Fichamos a Hendrix. Riyendo Mertens. Chicos. No entiendo nada. No entiendo nada. Perderá valor. Valor. Sí, ha perdido. Ha perdido valor, ¿eh? Ha perdido... Sí, ha perdido valor. Ha perdido exactamente 6 millones y medio de valor. Me va a importar... Qué pereza, ¿no? Qué pereza. No, no, no. No quería negociar. No quería negociar un contrato. ¿Cómo voy a negociar un contrato tú si acabo de ficharlo? Bueno, es una pereza la verdad que haya perdido valor. Pero mira, me da igual. Vamos a subirle el rendimiento ofensivo, ¿no, tío? Tendrá que saber atacar, ¿no? No sé en qué posición podría encajar mejor. Vamos a verlo. Vamos a verlo. En qué posición podría encajar mejor este jugador. Joder, mil semanas para convertirse en medio centro defensivo. Madre mía. Vale. 35 MCO, 35 extremo derecho, 35 extremo izquierdo. Y delantero, 193. ¿A qué posición se podría adaptar mejor? No tiene buen pase largo. Centros tiene 75. Después tiene finalización 86. Posicionamiento de ataque 89. Potencia 86. Yo creo que es delantero, tío. Yo creo que este jugador está para jugar de delantero. Sí, lo voy a entrenar delantero. Tarda 193 semanas. Bueno, pues igual entreno primero el rendimiento ofensivo. Y ya después que... Y ya después si quieres ser delantero, si quieres ser segundo delantero. O si quieres ser lo que sea. Vale, vamos a entrenarle por aquí ese rendimiento ofensivo. Lo primero, tío. Es atacante, joder. Pues Hendrix fichado, fichaje de la hostia. Y a ver, ¿cómo queda el equipo? ¿Qué eres? ¿Eres zurdo? ¿Eres yestro? Es... Wow, es zurdo. Chicos, acaba de llegar ese extremo derecho que decía zurdo. Joder, es que acaba de llegar. Es que acaba de salir de la nada, tío. Acabamos de encontrar casi sin querer ese jugador que yo estaba pidiendo para la banda derecha. Un zurdo. Y además de un nivel increíble. Y que ha venido libre. Que tiene 19 años. Y que no sé si le va a quitar el sitio a Vinicius. Joder. De momento no sé qué hacer. Lo pongo cedible. Me lo quedo. ¿Cómo cedible? ¿Me lo quedo? No lo sé. Lo voy a poner cedible. Lo voy a poner cedible y a ver quién se interesa por él. Si es que se interesa a alguien. Pero este jugador tenía que venir a la plantilla. Este jugador tenía que venir a la plantilla. Igual que tiene que venir Alphonse Areola. Ex jugador del Real Madrid. Creo que tuvo un paso... Bueno por el Madrid. A ver, era el soplente de Courtois. Pero cuando jugó, yo creo que no estuvo mal. Y chicos, tiene 30 años. Está libre. Y es mejor que el Uni. Y no hay más historia. Es que no hay más historia, ¿sabes? Es mejor que el Uni. Viene aquí el deporte de los suplentes. Y listo. Ocasional. Me ha afectado ocasional, claro. Quiere firmar 3 años. A ver, tampoco quiero que... Uf, 3 años está bien. Tenemos 4. Pero es que después igual nos lo comemos, ¿eh? Nada, 3 años. Tiene 30 años. Firma hasta los 33. Me parece bien. Sí, no le voy a firmar más. Cláusula. Sí, le voy a poner cláusula. A ver, ¿cuánto? 57. 60. A ver, 60 millones de cláusula por un jugador que viene libre. Pues perfecto. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Sueldo. Salario recomendado, 165. 120. 120. 120 va bien. 120 va bien. Incluso menos seguramente habría aceptado a Alfonso Areola, que seguramente está deseando venir a Real Madrid. Y más, estando ahora mismo sin equipo. Vale, pues Alfonso Areola, segundo fichaje. Oye, ¿por qué no aparece aquí Hendricks? Vale, pasa una cosa en el historial de traspasos. Pasa una cosa. Pasa una cosa. Y es que cuando fichas a un jugador y lo pones cedible, se raya el juego. Se raya el juego. Sí, sí. No es la primera vez. Se raya el juego y deja de aparecer en el historial de traspasos. No me preguntéis por qué. Bueno, vamos a subirle de momento la pierna mala a Alfonso Areola, que en 93 semanas subiría de media. Y vamos a hacer una cosa con André Looney. Looney, con todo el cariño, te vamos a poner cedible. No, primero te voy a renovar. Vale, vamos a renovar a Looney y le voy a poner cedible. No tengo intención de desprenderme de Looney. Lo que pasa que no. Que no estás jugando. Es que no estás jugando. Es que no estás jugando, entonces. Lo cedemos. Lo vamos a ceder. Vamos a ver si se interesan por él. Y si no se interesan por él y se quedan Areola y Looney en plantilla, ya veremos cómo lo administramos. Vale, Looney ocasional. Un año. Bueno, no quiero ampliar mucho, ¿eh? No quiero ampliar mucho. A ver, está viendo que lo está jugando. Está viendo que lo está jugando y no le gusta. ¿Cláusula? 36, 40. Esto llega a 40, ¿no? 36. Le puedo aumentar 3,600. No va a llegar a 40. No, no va a dejar 40. No, no va a dejar 40. Vale, es 37,5. 37,5. Y por último el sueldo. Que, a ver, cobras 58. Tampoco has hecho gran cosa. Tengo que poner 70 por subirte un poquito, pero... Tampoco has hecho gran cosa, ¿eh, Looney? No ha hecho gran cosa, Looney. 70 me va a aceptar. Incluso seguramente esté sobrepagándolo un poco. Vale, Looney renovado. Y ahora, cedible. Y ya está. A esperar que Looney se vaya cedido. Tenemos un montón de porteros, ¿eh? 6 porteros. Es que del filial, tío, del filial salen muchísimos porteros, ¿eh? Tenemos 3 Brawl. Que es el que acabamos de subir. Desir y... Y Bailey. Los 3 franceses, además, ¿eh? Junto con Areola. Otro francés más que tenemos en la plantilla. Vale. Me vuelvo loco, ¿eh? Con lo que acabamos de hacer. Es que no... No sé ya cómo cuadrar las cosas. Y yo iba por un defensa, ¿eh? Yo estaba yendo por un defensa. Y hemos acabado fichando a Areola y a Hendricks. Que es el rey de Mertes. Y que tiene 87,5. Increíble. En Hendricks, de momento... No sé ni dónde meterlo ni qué hacer con él. Pero tenía que venir. Tenía que venir a un jugador así. Yo no podía dejar escapar una oportunidad así. No podía. Vale. Visto eso. Es que está libre el Rillen de Suárez, ¿eh? Es que está libre el Rillen de Suárez. Bueno. Tranquilidad. Tranquilidad. Vamos por partes. Quiero fichar un central. ¿Qué nos ofrece el mercado en la posición de central? 23 años. De Lick. Claro, sí. De Lick. Claro, de Lick. Pero no voy a fichar a de Lick. Evidentemente no voy a fichar a de Lick de cuarto central. No. No puedo... Es que no puede ser eso. No puede ser eso. Pero sí me gustaría encontrar un central joven, si es posible. Un central joven, si es posible. Vuelvo a repetir. Joven. Joven. Vamos a los jóvenes, tío. A los jóvenes, tío. Vienen aquí jugadores supermayores solo. Omecano. Pero Omecano está en el Bayern. O Omecano me parece a mí que no. Vamos a buscar en este clases mundial, por favor. Busca un central. Con la 3 joven. Sí, con la 3 joven. Pero... Me parece realmente difícil sacar algo de Liverpool. Diallo acaba con un trato en el París. Sánchez, tiene 27. Zagadou. Está por aquí por el Borussia Dortmund. Luis Felipe. Fofana. Wesley Fofana. Como pasa, a Fofana lo hemos fichado, ¿dónde? En el United no hemos fichado a Fofana. Descartado para ficharlo aquí en el Madrid. Es un jugador que para el Madrid ha sonado, ¿eh? Fofana para el Madrid ha sonado. Pero... Pero claro, aquí... En el modo carrera del United lo hemos fichado ya. Así que lo descartamos, evidentemente. Paulista. No sé qué. No sé cuánto. Savic. Marquinhos. Oye, tío. Tan difícil es encontrar un central que sea así más o menos joven. Sí, parece que está complicado el tema, ¿eh? Parece que sí, que está complicado el tema. Bastoni. Alessandro Bastoni. Está jugando en el Dortmund. Lleva en el club desde 2022. Estamos en 2023, ¿no? Estamos en 2023, ¿verdad? Aunque Bastoni es otro zurdo, tío. ¿Otro zurdo vamos a fichar? ¿Otro zurdo vamos a fichar? No, ¿no? No, vamos a intentar que no. Mira, voy a buscar... A Ramos. ¿Cómo Ramos? Sí, 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 a Ramos. Pero para fichar al Rillen... No, pues no voy a fichar ningún Rillen porque Ramos con sus 37 años sigue jugando. ¿Os imagináis en la vuelta de Ramos? No, no me lo imagino, no me lo imagino. Pero sí la de Pepe. Pero sí la de Pepe, Pepe. ¿Están jugando? Se ha retirado Pepe, no me digas. Adiós, pues ya tenemos fichaje. Ya tenemos fichaje, chicos. El Rillen de Pepe. En forma de Rillen, pero el regreso de Pepe. El regreso de Pepe, chicos. Vamos a buscarlo. Central portugués. Para buscar un Rillen, chicos. Buscáis un jugador, misma posición, misma nacionalidad. Y una edad entre los 16 y los 19, que es la edad con la que aparecen los Rillens. Como no sé dónde se ha retirado Pepe, no voy a poner ninguna liga. Pero Pepe estaba jugando en Aeroporto, estaba jugando en Portugal. Y probablemente este Raúl Bastos de Belenenses, en la liga portuguesa, sea el Rillen de Pepe. Probablemente. Probablemente este no tiene buen potencial. Este tampoco tiene buen potencial. Y este que está libre no tiene buenos atributos, si os fijáis. Y este otro que está libre no tiene buenos atributos. Chicos, Raúl Bastos es el Rillen de Pepe. Raúl Bastos de Belenenses es el Rillen de Pepe. Y vamos a ir a por él. Oye, necesitamos un central joven. ¿Y quién mejor? ¿Quién mejor que el Rillen de Pepe, tío? ¿Quién mejor que el Rillen de Pepe? ¿Este quién es? Ah, este era el de Marcelo, es verdad. Alessandro Morales, este es el de Marcelo. Aquí tenemos el de Ibrahimovic. Este es el de Jemmy no sonríen. Este es el de Alexis. Y este es el de Luis Suárez. Por aquí está Bastoni. Y por aquí tenemos a Raúl Bastos. Vale, vamos a esperar a tener un informe más claro sobre él. Y a partir de ahí haremos la oferta. No hemos visto los objetivos. Voy a enseñar los objetivos. A ver, objetivos. Vale, aquí. En dos temporales haz que al menos un jugador de la cantera ha fichado en la primera temporada juega al menos el 30% de los partidos de la siguiente temporada. Esto se puede hacer en un equipo de mitad de tabla, no en el de Madrid. No, no, no va a haber. No voy a sacar en ninguno de la cantera que juegue tanto porque es que tenemos una plantilla increíble. No estamos para que un jugador de 60 y media juegue el 30% de los partidos. Consigue una racha de 7 partidos sin perder en partidos en casa de temporada. Bueno, con la simulación rápida esto es casi imposible. Ficha a dos jugadores de la misma nacionalidad que el club. Quiere que ficha a dos españoles. Bueno, no, bueno, eso, eso ya veremos, eso, ya veremos, tío. No sé, dos españoles, aquí me va a fichar yo aquí ahora. Me dice que consigue una ganancia de 3 millones con la venta de jugadores de la cantera en un plazo de dos temporadas. Mira, no tengo ninguno de la cantera ahora mismo transferible, pero bueno, lo intentaremos conseguir. Y por aquí ganar la liga, ganar la copa y ganar la champions. Vale, pues chicos, lo de los españoles, lo de fichar, ganar dos españoles, ya veremos, eso no es fácil, no es fácil. No sé si contarán de la cantera, igual por ahí puedo hacer un poquito el truco. Bueno, ya veremos, ya veremos. Hay oferta por Looney, 21 millones 300 quiere pagar Udinese. Quiero vender a Looney. Quiero cederlo. Quiero cederlo. Ahora bien, Looney, ¿qué progresión va a tener? Porque tiene 79 de media, tiene 24 años, eh. ¿Es el relevo de Courtois a Looney? Sinceramente creo que no. Me gustaría que fuese, pero es que no tiene la progresión, o no parece que vaya a tener la progresión suficiente como para cuando Courtois empiece a bajar que Looney tenga 84, 85 de media. Pues no tiene pinta, no tiene pinta. Voy a pedir dinero a ver qué pasa. Y aquí el Inter que se interesa en Jovic. ¿Jovic es intransferible? No, no es intransferible. Entre 36 y 53. Creo que Jovic vale más, eh. Ah, pero acaba con trato, es verdad. Acaba con trato. Igual por eso, igual por eso, ¿no? Igual por eso están ofreciendo tan poco. Es que no tengo intención de vender a Jovic. No, no tengo intención de vender a Jovic. Jovic está a un buen nivel. Creo que ha estado bien. De momento, lo que llevamos a Serie, no tengo intención de venderlo. Esto no es como en el Mónaco, ¿vale, chicos? En el Mónaco, si recordáis, ese directo increíble, ¿no? Del mercado de la segunda temporada. Es que ahí no había ningún jugador intransferible. Ahí no había ningún jugador intransferible. ¿Por qué? Primero, porque no teníamos mucho dinero. Y segundo, porque podíamos encontrar mejores jugadores para prácticamente todas las posiciones. ¿Qué pasa aquí? Aquí en Madrid, en el once titular, el once titular prácticamente es el mejor once posible que hay. Ahora mismo en el modo carrera. Y de los suplentes, tío. Pues si tengo un suplente joven como es Jovic y tengo muchísimo dinero y no me hace falta fichar a nadie, pues ¿para qué voy a vender a Jovic? ¿Para qué voy a vender a Jovic, no? No necesito dinero. Y me parece que Jovic es válido. Ahora bien, me vienen al Mónaco a pagarme 50 millones por Diop, que es suplente y que me da absolutamente igual. Que tampoco ha hecho gran cosa. Pues lo vendo por 50 millones y a lo mejor por 20 me traigo un jugador que es prácticamente del mismo nivel. Porque es que son equipos que están sobrepagándome por mis jugadores del Mónaco. Aquí, no sé, si me vienes con 80 millones por Jovic, pues hombre, Jovic se va. Pero no vas a venir con tanto dinero. Bueno, vamos a ver el once para este partido, chicos. Nos enfrentamos al Liverpool. Claro, pero como acaba de empezar la pretemporada y tal, los jugadores están entrenando mucho y llegan con un cansancio importante. Voy a quitar a los que estén por debajo de 90. Vale, todos los que estén por debajo de 90, los voy a quitar para este partido. Es decir, Jovic fuera y Vinicius fuera. Vale, y poco a poco iremos haciendo así rotaciones en estos partidos que son de pretemporada. Llega esto. Real Madrid-Bayern de Mónich, simulación rápida, chicos. Si llegamos a la final igual lo vemos en visual, pero el resto no. 2-1, mira, ha marcado Benzema, ha marcado Luka Jovic. Pues mira, ahí está Jovic que dice que no, que se queda. Que se queda aquí, que no se quiere ir al Inter. Bien Jovic, bien Karim. Sigamos. Sigamos. Oferta de traspaso por Carvajal. ¿Carvajal es intransferible? Claro, aquí es cuando ya empiezan a surgir las preguntas. ¿Carvajal es intransferible? No lo sé, hay que ver qué hay en el mercado. ¿Qué puede venir que sea mejor que Carvajal? Si puede venir algo que sea mejor que Carvajal, pues igual podemos negociar una venta de Carvajal. En el Madrid estamos en ese punto. En el Madrid los mercados son diferentes a prácticamente cualquier equipo. Alexander Arnold, 91 de media. Pues hombre, ¿mejora Carvajal? Sí. Sí. Está por ahí el Sraft también en el Paris Saint-Germain. ¿Mejora Carvajal? Quiero que también. Quiero que también. Alexander Arnold ya, seguro, mejora Carvajal. Carvajal. Edad de Carvajal. Edad de Carvajal. Carvajal sería... Sería una de las ventas más importantes, Carvajal, ¿eh? Porque creo que hasta ahora no hemos vendido jugadores que sean importantes realmente del Madrid. Mira, voy a hacer un repaso a los jugadores que me han vendido. Mariano, Lucas Vázquez, Vallejo Arribas, Teballos, Mayoral, Azar... Azar... Bueno... Alaba. Alaba sí que era importante, pero tampoco tenía mucha media. Tampoco... Alaba lo hemos sustituido con Casemiro y Casemiro hizo una temporada espectacular. Altuve y Miguel Silva. Es que no hemos vendido... No hemos vendido jugadores importantes. Quitando a Alaba, que no tenía pensado venderlo, pero llegaron con 100 millones. No hemos vendido jugadores importantes. Carvajal sería... Sería la primera venta importante porque, joder, tiene 88 de media. Y es top 3 laterales. Estos 3 laterales están Carvajal, Azraff y Alexander Arnold. Carvajal es top 3 laterales. Aquí está Azraff, que tiene la misma media, pero tiene 24 años. Y está 30 a Alexander Arnold, que tiene 91. ¿A por quién iríamos? Si hubiésemos un directo, os diría... Oye, chicas, ¿no por quién vamos? No estoy en directo. No estoy en directo, así que... Quizá iría por Azraff, eh. Aunque Alexander Arnold tenga más media, quizá iría por Azraff. Porque es de la cantera de Madrid y porque estoy seguro de que muchos de vosotros os gustaría ver a Azraff aquí en Madrid. Alexander Arnold lo fiché en el modo carrera el año pasado y... Y, hombre, por variar un poco, aunque tenga ahora mismo más media, yo creo que... Yo creo que os gustaría ver a Azraff. Voy a mirar lo de Hendrix porque veo que no aparece en ninguna parte. No, no, sí. Hendrix sigue aquí en la plantilla. No se ha bobeado ni nada, ¿vale? Es que no aparece en ninguna parte, tío. Pues Carvajal, a ver cuánto está dispuesto a pagar. Si escucháis pájaros, pues están mis pájaros por ahí. No hay nada raro. Vale, Carvajal, hasta 116. Dice ahí... 120. 120 también. Si no me pagan bien, no voy a vender a Carvajal. Yo no tengo necesidad alguna de vender a Dani Carvajal. Solo lo vendería en caso de que vineran con un buen dinero. Y entonces ya, pues... Hemos visto que hay alternativas. Y hay alternativas probablemente mejores. Alzaff, por una cuestión de edad. Alexander no, por una cuestión de edad. Y porque es mejor. Looney, 23.100. ¿Venderíais a Looney por 25 millones? Yo creo que sí, ¿eh? Mira que lo he puesto cedible, ¿eh? Lo he puesto cedible con intención de... Oye, vamos a creernos a Looney, pero... Pero, tío, tiene 24 años. Y tiene 79 de media. Y... Y... Si viene con 25 millones, te vas. No tenía pensado vender a Looney, pero, chicos, mira. Hemos vendido... Hemos fichado Areola, que estaba libre. Looney es muy difícil que vaya a progresar. Ya cuando haya que buscar un sustituto de Courtois, pues veremos. Si Looney, de repente, rompe en algún equipo, en Udinese o donde sea, pues... Lo tendremos en cuenta como... Como posible de recambio. Plan de desarrollo de Militao. Esto me quiere decir que Militao ha subido a la venta de media. Joder. La venta de media Militao, tío. Vaya pareja de centrales que tenemos, ¿eh? Vaya pareja de centrales que tenemos, chicos. Vale, pues le vamos a poner este entrenamiento. 116 semanas es el que menos tarda. Y ahí que tira, que tira, que tira, que tira. Que tira, que tira, que tira, que tira, que tira pa'lante. Me callo. ¿Puedes realizar 7 cambios en los partidos de pretemporada? Ya, en simulación rápida no puedo, tío. No puedo en simulación rápida. Vale, Eden Roque. Se lo quiere llevar al Olympique de Marsella. Vale, que sea un año o no dos. Que sea un añito o no dos. Y vamos viendo progresión. Pau Torres. ¿Me ofrecen intercambio Jorginho o Vinaldo? ¿Cómo que Vinaldo? No, Vinaldo no me interesa. Pero Pau Torres. Vamos a ver. Me costó a mí 60 millones de euros. Es decir... Es decir... Todo lo que sea venderlo por más de 60 millones. Para mí ya es beneficio. Y Pau Torres, por ejemplo... ¿Se lo quieren llevar? Vale. Pero me pagas bien. Me pagas bien. Si te lo quieres llevar, me pagas bien. Y Rainier. También un intercambio. ¿A quién me quieren vender aquí? Cancelier. ¿Y este quién es? No sé quién es. No, Rainier no está en venta. No, Rainier no está en venta. Rainier no está en venta. Pero bueno, Pau Torres. ¿Que vienen y me pagan 90 millones de euros el Paris Añame? Pues venga, hasta luego, ¿sabes? Me costó a mí 60 hace un año. No es... No es... No es insustituible. No es insustituible. Perdón. Vale, la llueve. Vamos a seguir haciendo cambios porque... Habrá jugadores que estén con un cansancio importante. Por ejemplo, Casemiro. También lo está Pau Torres. Y no tenemos ese cuarto central de momento. Lozano, al once. Lozano, al once. Lozano, al once. No vamos a querer a Fran Lozano. Venga, vamos a ir a Fran Lozano, al once. En la izquierda, Miguel. En el medio. Joder, es que Valverde aguanta como un toro, ¿eh? Valverde aguanta como un toro. Vale, Mappé va a ir fuera. Vamos a poner a Brahim. Sí, vamos a poner a Brahim para este partido. Y oye, Valverde y Kroos aguantan como toros. Pero vamos a poner a Camavinga y a Modric. Y vamos aquí moviendo un poquito, ¿no? Creo que es bueno ir moviendo un poquito el equipo. Vale, Juventus-Real Madrid. Segundo partido. Ah, chicos. Hemos tirado más que la Juve, pero hemos perdido. No pasa nada. No, no pasa nada. Es pretemporada. Es pretemporada y un partido contra la Juve nunca sería en situación rápida. Nunca. Vale, pues nada. Han marcado Camavinga y Asensio. Hemos tenido las mismas oportunidades de gol. Le he tirado yo más. Pero hemos perdido. No pasa nada. No pasa nada. A ver, pasa que me puedo quedar fuera en la fase de grupos. Claro, es que es pretemporada. Que tampoco nos vamos aquí a calentar mucho la cabeza. Carvajal acaba de subir a 89 y media. Justo cuando estamos hablando de su posible salida del equipo. Todo depende de lo que paga el Inter. Si el Inter está dispuesto a pagar 100, 120 millones por Carvajal. Y Carvajal después acepta irse, pues... Pues es lo que hay. Vale, opción de compras para Alex Moraes por parte del Ajax. Mira, tengo muchísimos jugadores en la plantilla. Alex Moraes, potencial. Vale, es potencial de poder salir. Pero tiene 18 años, tío. ¿Y si de repente rompe? ¿Si de repente rompe, tío? Porque hay algún jugador que de repente, tío, de una temporada a otra ha pegado una subida increíble. Me ha pasado, eh. Me ha pasado que algún jugador de repente ha empezado a subir. Y ha subido con 7 o 8 puntos de media en una temporada ha cedido, eh. No sé de qué depende exactamente que juegue, que tengan tantos. Luling rechaza irse. Luling rechaza irse a Udinese. Luling quiere luchar el puesto aquí en Madrid. Me parece increíble, eh. Me parece un detalle increíble. Y el PSG dispuesto a pagar 75 por Pau Torres. Espérate, espérate que aquí hay muchas cosas. Y el Betis que se quiere llevar a Luka Modric por 30 millones de euros. Vamos a ver. Vamos a ver, eh. Tío, es que... Qué difícil es esto. Yo es que ahora mismo aceptaba esto, eh. Hostia, yo es que ahora mismo aceptaba esto, eh. ¿Qué es esto? Esto es una estafa. Esto es una estafa. Esto es una estafa. Voy a delegar para que sean 30. 30. 30, 0, 0, 0, 0. 30, 30. Vale. Y los de Pau Torres... Espérate que pegue yo aquí un guardado. A ver, Modric 30 millones. Vamos a ver, vamos a ver. Pensando con la cabeza... Pensando con la cabeza... Es para aceptarlo sin pensar. O sea... Pero vamos... Es para aceptarlo... Que sin pensarlo. Sin pensarlo un solo segundo. Pero... Vamos a vender a Modric. O vamos a dejar que se retire aquí. ¿Se va a retirar esta temporada? Parece que no se va a retirar esta temporada. Por ahí podemos quizá hacer el truco, eh. Por ahí quizá podemos hacer el truco de... Oye... Yo iba a dejar que Modric se retirase. Pero no se quiere retirar todavía. Oye, me he pegado a la fumada de pedirle a 100, eh. Me he pegado a la fumada de pedirle a 100. A ver qué pasaba. ¿Bien? Que no quiero a Berratti, tío. Le voy a bajar, le voy a bajar. Le voy a bajar porque estoy viendo que va a rechazar. Eh... 90. ¡No, no, no! Joder, claro. Claro, 90 pero sin... Pero 90 sin Berratti, tío. Pero 90 sin Berratti, claro. No 90 y Berratti, claro. 90 y Berratti ya he dicho... ¿Estás tonto o qué? Eh... No, hombre. 90. 90 solo por el jugador. 90 solo por el jugador. A ver. Por favor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Señores de Paris Saint-Germain. No le voy a pedir 100 ahora porque 100 ya veo que no van a pagar. Me van a intentar meter a Saúl, a Berratti. No me interesa ninguno de los dos. Pero sí voy a pedir 90. Sí voy a pedir 90. Y si pagan 80, Pau Torres es jugador de Paris Saint-Germain, eh. Es que no sé. Sí, sí. Sí, si me pagan... Si me pagan 80, Pau Torres es jugador de Paris Saint-Germain. Porque Pau Torres... Es que no sé qué le pasa a Pau Torres en la simulación, tío. Pero tiene cositas raras. Tiene cositas raras siempre. 90 millones. Vale, miras. Me van a pagar 90 millones. Me están pagando un 50% más de lo que yo pagué. Yo pagué 60 y están pagando 90. Una temporada después. Y sin que tampoco Pau Torres haya hecho una temporada increíble. Pues mira, pues Pau Torres, adiós muy buenas y que venga otro. Adiós muy buenas y que venga otro. ¡Sigan! 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 Oferta de cesión por Cubo. Vale, eso me gusta. Eso me gusta. Vale, acuerdo de cesión para no sé qué, para no sé cuánto. Vamos a verlo. Cubo, dos añitos al Villarreal. Uy, la última vez que Cubo se fue al Villarreal no ha salido bien eso, eh. Voy a intentar que sea uno, pero no me convence mucho. Roques, un añito. Adiós. ¿Y Carvajal qué? Adiós. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau! 120. 120 de Aní Carvajal. Sería la venta más cara de lo que llevamos a serie. Y diría que de lo que llevamos a FIFA. Porque en el Monaco han sido 100 millones y en el United no sé por cuánto habría sido la que más. A ver, ya que la Juve se pega la fumada de 120, voy a seguir pegándome yo aquí fumadas, pidiendo más, porque igual pagan, ¿no? Si han pagado 120 así de fácil, pues igual pagan 140. Igual pagan 140. No, ya 140 parece que ya aquí me he colado yo. Pero, 130. ¿130? 125, vale, mira. ¿Los 700 estos? Para ti, 125. Pues, chicos, acabamos de llegar a un acuerdo con la Juve para vender a Carvajal por 125 millones de euros. Lo que no quiero decir que vaya a salir, porque ya sabéis que, bueno, ha pasado ahora mismo con Looney, que no se ha ido. Ha pasado con Looney ahora mismo, que no se ha ido. Vamos a ver si Carvajal se va. Lo de Looney creo que puede ser, porque ahora Looney cobra 70.000. Igual Audinesse no podía pagarle tanto, ¿eh? Puede ser que vaya por ahí el tema Looney. Pero Carvajal, la Juve sí podría pagarle, porque yo no le he subido el sueldo ni nada, así que... Ahí no debería haber ningún problema. Bueno, chicos, partido contra el Liverpool. Asensio está así un poquillo cansado y tal. Brahim está cansado también, pues Benzema. Benzema adentro. Y el resto está más o menos en 90 y pico y tal, pues venga. Vamos al lío. Y Looney. Que juegue Looney, tío. Que juegue Looney, que a lo mejor es el último partido de la pretemporada. Pero Madrid-Liverpool, tenemos que ganar. Bueno, ganamos, perdemos. Hemos perdido contra la Juve y contra el Liverpool, tirando la misma... Bueno, teniendo las mismas oportunidades. Tirando lo mismo aquí, pero tirando más contra la Juve. Vale, pues nada, la simulación rápida ya veis que es lo que es. Y me ha eliminado el Liverpool, me ha eliminado la Juve. Y ya no es la pretemporada, pues nada. Pues muy bien, oye, me alegro. Sí, me alegro. Looney de repente sube a 80 de media. Looney ha visto, oye, ha visto que se estaba liando aquí, que no sé qué. Que me queríais echar, que habéis fichado a Reola. Pues venga, pues ahora voy a llegar yo aquí a 80 de media porque sí. De todas formas, ya habéis visto 146 semanas para que vuelva a subir. Looney ya parece que está estancado. Por 146 semanas hablamos de... Pues hablamos de 3 años prácticamente. Son 52 semanas al año. Hablamos de casi 3 años. Cuidado. Oferta por Reinier, cesión, el Sassuolo. Dos años. No, uno. Uno. Moraes, un año al Ajax. Vale. Y Modric, 30 millones al Betis. Mira, chicos. Con todo el cariño y todo el respeto a Luka Modric. Creo que nos equivocamos. Creo que me equivoqué. Firmándole dos años. Si Modric se retirase esta temporada, lo habría dejado en el equipo. Modric no se va a retirar. No se va a retirar. ¿Vale? ¿Cómo podemos saber esto? Pues básicamente te metes al menudo de plantilla. Y si el jugador se retira, te pone un mensaje de... Se retira al final de temporada. Modric no se retira. Modric no se retira. ¿Vale? Modric. Está aquí. Joder, ahora pone contactado por Real Betis. Pero si se retirase, lo pondría ahí. Se retira al final de temporada. Es un mensaje que hemos visto muchas veces. Y es que no lo haya visto, tío. Pues sí, lo pone. Cuando un jugador se retira, lo pone. Y de hecho, cuando un jugador se retira, no suele recibir ni una sola oferta. Pero Modric sí ha recibido una oferta. A Modric le ha sobrado este año de contrato. Y a Modric ahora se lo quiere llevar el Betis para ser el líder del Betis. Aunque tenga 80 de media y el Betis tenga jugadores con más media. Pero se quiere ir al Betis. Bueno, o el Betis se lo quiere llevar. Para que sea el líder de su proyecto en la Champions. Se va un Betis a jugar en la Champions. Chicos, yo creo que hay que dejar salir a Modric. Me parece feo, quizá, el gesto de venderlo. Me parece, quizá, feo el gesto de venderlo. Pero creo que es que el error ha sido que este año no le ha sobrado. Que este año no ha sobrado. Creo que el error ha sido que este año de contrato le ha sobrado. Yo acepto la oferta del Betis. Y ahora Modric, si no se quiere ir, no se va a ir. Esto funciona así. Modric tiene un salario alto. Ahora hay que ver si el Betis llega a pagarle ese salario. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa, que igual no se va. A ver qué pasa, que igual no se va. Pero yo he aceptado. Oferta por Courtois. Courtois sin transferible. Ni voy a entrar en... Esto no hay nada que hacer, Courtois sin transferible. Y Fran Lozano, cesión con la opción de compra de Arouka. Que sea sin opción de compra. Vale, me gusta que estamos consiguiendo ceder jugadores. O al menos recibir oferta de cesión. Eso es bueno. Eso es bueno, tío. Que si no después se quedan en plantilla. Empiezan a perder potencial y tal. Y nos quedamos con muchísimos jugadores en plantilla. No pueden jugar todos. Es complicado. ¿Por qué tantas interrupciones? ¿Qué está pasando? ¿Tantas interrupciones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Morales no se va al Ajax. ¿Modrich no se va al Betis? Bueno, Modric no se ha ido al Betis, tío. Todo este monólogo sobre Modric, sobre la renovación. Sobre que le ha sobrado el año. Para nada, porque Modric no se va al Betis. Pau Torres sí que se va. 90 millones al Paris Saint-Germain. Habrá que ir a por otro central. ¿Y después qué pasa? Ah, Jovic. Vale, vale, Jovic. Pensaba que iba a ser Carvajal, tío. Pensaba que era Carvajal el que no se va a ir tampoco. Tampoco. Pues... Mal. Mal porque Morales se va a quedar. No ha querido irse al Ajax. Mal porque... Contaba ya con la venta de Modric. Y lo de Jovic me da igual porque no tenía intención de venderlo. A no ser que pagase mucho el... El Inter, cosa que no iba a ocurrir. Porque primero, a Jovic se le queda un año de contrato. Y segundo, tiene una cláusula que es baja. Es baja respecto al valor que tiene ahora mismo. Vale, pues hemos aceptado aquí... Sí, hemos aceptado aquí a Cebedo al Granada. Reineras al suelo. Y nada, a ver qué acaba ocurriendo con estos jugadores, chicos. Yo sigo avanzando. Sigo avanzando y llevo ya casi una hora, ¿eh? Casi una hora. Chicos, esto al final no es en directo. Pero yo lo publicaré como estreno, ¿eh? Lo publicaré como estreno. Vale, ahora sí. Carvajal vendido 125 millones de euros a la Juve. Vale, vamos a por un lateral. Vamos a por un lateral. El Sevilla se quiere llevar a Benzema. No. A Benzema no va. Benzema no se toca porque... Bueno, Benzema, creo que todavía sigue a un gran nivel. Benzema no se toca. Benzema no se toca. Benzema no se toca. Vale. Hay que ir a por un lateral derecho, chicos. Acaba de salir Dani Carvajal de la plantilla y vamos a ir a por Arsraf. Vamos a ir a por Arsraf. Estoy seguro de que muchos de vosotros queréis ver a Arsraf en el Madrid. Yo quiero ver a Arsraf en el Madrid. Vamos a por Arsraf para ficharlo para el Madrid. ¿Alesandrano es mejor? Sí, sí, es mejor. Sí, es mejor. No hay que ser muy listo para verlo. Simplemente, tío, esto es un juego que tiene... En el que los jugadores tienen unas valoraciones numéricas. Y tú puedes ver que uno tiene 88 y otro tiene 91. El 91 es mejor que el de 88. Pero yo voy a fichar el de 88 porque tiene un pasado con el Madrid, porque es en la cantera del Madrid, porque ha dicho que quiere jugar en el Madrid algún día. Y porque, oye, yo creo que muchos madridistas nos hemos quedado con las ganas de ver a Arsraf jugando en el Madrid. Que todavía puedo correr, eh, que es muy joven. El PSG pide, eh. El PSG pide. El PSG es complicado, eh. 162. El PSG... El PSG es complicado, eh. 110. Es complicado esto, eh. Es muy complicado esto, eh. 120. ¿Por qué? Ah, pues muy bien. Se ha quedado pillado el juego. Ah, pues muy bien. No, 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 no. No, muy bien. Se ha quedado pillado el juego. Menos mal que a mí me da por guardar siempre, eh. Menos mal que a mí me da por ir guardando siempre, porque... Madre mía. Pero esto lo he arreglado, eh. El año pasado FIFA 21 a mí se me congelaba el juego un montón de veces, ¿no? Vosotros lo recordaréis, tío. Y este año... Pues no sé si esta es la primera vez que se me queda así de pillado el juego. Eh, pues se ha rayado. O sea, se ha pegado una rayada importante. Porque estaba presionando ahí el de omitir a tope. Y no sé, no habrá procesado lo suficientemente rápido y se ha rayado. Se ha rayado y ya está, tío. Cargamos otra vez el juego. Entramos otra vez al modo carrera y, bueno, pues nada, pues... Pues no sé a qué ha venido esto de quedarse pillado. No lo podríamos haber ahorrado todos estos minutos. Por ese tiempo que estamos aquí perdiendo, no lo podríamos haber ahorrado. Y ahí es Ports. Eh. No lo podríamos haber ahorrado. Venga, entrando al modo carrera otra vez. Venga, vamos a entrar aquí. Cargamos la partida. Y vamos a... Negociar por SRAF. Parece que va a salir caro, eh. Parece que va a salir caro. Carabajal ha salido 125. O sea, es que si te pones así, lo más normal es que SRAF salga más. Porque es más joven. Bastante más joven. Negociamos compra. No quiero pagar 133. Hostia, vale. Eso hay que tenerlo en cuenta, eh. Eso hay que tenerlo en cuenta por si acaban pidiendo más de 133. No pagarlos. Vamos a pagar la cláusula. Este juego hace lo que le da la gana, tío. Negocias una vez, te piden 162. Negocias una segunda vez, te piden 131. Este juego es una broma, tío. Bien. Nah, este juego es una broma, chicos. Este juego es una broma, eh. Vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Según le pille... Según pille de ánimo aquí al... Al... Al pochettino falso este, ¿o qué? ¿Cómo funciona esto exactamente? ¿Esto qué pasa? Que dice un día... Oye, pues hoy... Me apetece vender a los jugadores baratos. Y otro día te dice... Ah, pues hoy me apetece vender los caros. ¿Cómo funciona esto exactamente? Porque... Yo estoy... Yo estoy flipando un poco, eh. Yo estoy flipando un poco, tío. Antes estaba pidiendo 160. No parecía que lo fuese a sacar yo por menos de 130, 140. Y de repente negocias una segunda vez... Y lo acabo sacando por 100. Empiezo pidiendo 130 y acabas en 100. Para mí mejor acabar en 100, eh. Para mí mucho mejor, vaya. Para mí mejor. De hecho me parece una estafa porque acabo de vender a la cara bajar por 125. Pero siempre que está femos a París en el mes será bueno. Bueno, siempre que estafemos a el Emir de Qatar y los jeques y los petrodólares y todo esto... Es bueno, chicos. Es bueno para el fútbol, de verdad. Vale, firmamos importante. Cinco añitos. Cláusula. ¿Cuánto? 257. Esto llega a 275, sí. Llegamos a 275 de cláusula. Perfecto. ¡Sueldo! A ver, el PSG entiendo yo que está cobrando bien. Le mantenemos el sueldo. ¡Le mantenemos el sueldo a Asraf! Que es nuestro nuevo fichaje, chicos. Nuevo lateral derecho para el equipo. Vuelve a casa. Asraf vuelve a casa. ¡Wow! Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta, chicos. Me gusta, me gusta, tío. Vale, 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 vale. Fichaje top. Creo que es fichaje top. Veremos el rendimiento que nos da, pero yo creo que es fichaje top. En 10 semanas está subiendo de media. Bueno, pues ya está. A volar. Le vamos a subir el rendimiento defensivo, ¿vale? Que Asraf sabemos que arriba aporta bastante. Pero, oye, no estaría de más tampoco que echases una manita en defensa de vez en cuando. Que eres lateral. Vale, está Asraf. Mira, 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 Asraf con la camiseta de Madrid, chicos. ¡Vuelve a casa! Vuelve a casa Asraf. Además, parece que es muy amigo de... Bueno, no sé si es muy amigo, pero... Tiene buena relación con Mbappé. Siempre se le ve ahí las fotitos juntos y tal en el Paris Saint-Germain ahora. Y estoy seguro de que los dos quieren jugar juntos en el Madrid. Estoy seguro. Seguro. 100%. Bueno, chicos. Asraf ha fichado. 100 millones. A un PSG al que además le hemos vendido por 90 a Pau Torres. No, no. Si es que con el PSG, tío... A PSG le estamos haciendo unas cositas muy interesantes. Pues a ver. En la venta de Pau Torres abre un hueco, evidentemente, en la defensa. ¿Quién puede ocupar ese hueco? A ver. Tenemos a Cristian Romero. O sea, es el Cuti Romero. Esto es la Atalanta. Sí, sí. Está en la Atalanta, vale. No está en el Tottenham porque creo que estaba cedido por la Atalanta de Tottenham con una opción de compra o... O alguna historia de estas. Y ahora está la Atalanta con un año de contrato. Mira, estoy seguro de que es un fichaje que os gustaría. El Cuti Romero en el Madrid. Esto seguro que os gustaría, sí. No me lo voy a pensar mucho más. Así que voy a hacer una búsqueda rápida de potencial de Romero. Vamos a ver. Se ha rayado la vuelta de su FIFA. Ahora, ahora. 87 de potencial tiene Cuti Romero. Vale, me parece un fichaje top, entonces. Me parece un fichaje top. Un jugador que acaba contrato. Acaba contrato también por la cosa rara esta de que debería estar el en Tottenham, pero está en la Atalanta. Yo voy a aprovechar que no está muy claro dónde está este jugador con el tema de las excesiones, las opciones de compra y tal. Y voy a aprovechar para llegar aquí y decir, venga, 40 millones. 40 millones y para mí. 40 millones y para mí. Tiene 50 de valor, eh. Tiene 50 de valor de mercado. Bueno, tiene una idea. Ni guardo. Ni guardo porque viene. Ni guardo porque viene ya. Viene ya. Vamos a fichar al Cuti Romero, chicos. Como tercer central. Seguiremos a la espera, evidentemente, de Rion de Pepe, pero ese sería el tercer central. Pautor tenía 85, este tiene 84. Yo creo que está bien. Rotación, sí, vale. Rotación, sí. 4 daños, 5, 5. Contrato largo. Cláusula, sí. Le vamos a poner cláusula, por supuesto. Me cuesta 40. Y me deja ponerle. Y me deja ponerle 100. 110, de hecho. Ah. Sí, 110. 110. Y quiere cobrar 135. Aquí sí quiere cobrar prácticamente el doble de lo que está cobrando ahora mismo. Le bajamos un poquito a ver si cuela. A ver si cuela. Un poquito ha sido bajada. Un poquito ha sido bajada. Un poquito ha sido bajada. Y el Cuti Romero, chicos. Nuevo fichaje de nuestro Real Madrid. Wow, parecía que no iba a haber fichajes. Y al final, oye, entre una cosa y otra. Que si Carabajal. Que si ahora el Cuti Romero. Bueno, pues está viendo cositas. Está viendo cositas. Me gusta. Vale. Asraf. Entra aquí en el 11. Areola. Lo vamos a ir situando ya por aquí. Como el suplente. Por aquí me está faltando a mí. Espérate. Es que voy a ordenar esto. Porque vienen ahora los partidos. Y esto debe tener un mínimo orden. Vale. De momento lo zano aquí. Aquí vamos a poner al Cuti Romero. Y a Darío Zola, por favor. Por aquí arriba. Vale. Lo ponemos aquí. Miguel. Ahí. Sí, estamos listos. Estamos listos. Sí, 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 sí. Sí. Brahim debería estar en el banquillo en lugar de Karim. Igual sí. Igual sí. Igual sí. Vale, chicos. Listo. Listo esto. No sé si cambiar el suplente también para tener al menos un visual. Venga, vamos a tener un visual de cómo está quedando esto. Aquí va el Cuti Romero que acabamos de fichar. Y en la otra posición, del momento que va es Fran Lozano. De momento aquí el que va es Fran Lozano. Voy a poner al blanco en el banquillo. Vale, para tenerlo por ahí presente. Y Fran Lozano, Fran Lozano, Fran Lozano. Aquí. Fran Lozano. Ahora mismo es el cuarto central, eh. Esto no se lo quita nadie. No se lo quita nadie porque es el único que hay. Vale. Bien. Avancemos. Joder. Solo llevamos medio mes de agosto y llevamos una hora, eh. Y si estuviésemos en directo, duraría más incluso. Acevedo rechaza la cesión. ¿Qué pasa con rechazar cesiones? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? No sé qué estáis haciendo, pero me estáis tocando los huevos, eh. Roque es cedido al Olympique de Marsella, un añito. Vale. Roque sí decide irse cedido. El resto no sé qué pasa. No sé si es que le parece poca cosa a los clubes que le están ofertando. No sé. No sé a qué equipo se querían ir cedidos. Aquí en Villarreal, ¿qué pasa? ¿No ha querido firmar solo un año de cesión en cubo? Pues nada, pues no lo firméis. Acevedo no ha querido irse a Granada. Tiene 73 y media. ¿Dónde quieres irte? Y Moraes con 72 no ha querido irse al Ajax. Pero ¿dónde quieren irse estos jugadores? Y Luni no sé si será por un tema de sueldo, que puede ser. O porque tampoco ha querido irse a Udinese. Y Modric... Modric sí entiendo que es un tema de sueldo. Y el Beti no puede pagar ese sueldo. Entiendo yo. Bueno, avancemos. Yo voy a ver un poco de agua, a ver si es posible. Oferta por Jovic. Ofreciendo a James, Justin y casi 20 millones. El problema de Jovic es que tiene ese clausco de 57. Y el problema es que tampoco tengo intención de venderlo. Es que no tengo intención... No tengo intención de venderlo por menos de 70 millones. 55, 55 mínimo. A partir del 55 empezamos a hablar. Y aquí, Cubo. Vale, a Cubo le he cambiado la posición porque era extremo derecho. Y claro, era medio derecho, perdón. Era medio derecho y ahora es MCO. No sé si esto le va a ayudar... No sé si le va a ayudar para salir cedido. Pero bueno, de momento para... Es que es MCO. Es que ese jugador es MCO. No sé si le va a ayudar a salir cedido porque claro, no todos los equipos juegan con MCO. Pero vamos, al tener como secundaria SMD y no sé qué y no sé cuánto, entiendo que podría jugar en otro sitio y ya está. Vale, informe sobre Raúl Bastos. Eso me interesa porque vamos a ir a por él. Raúl Bastos, Luis Felipe, Diallo... Y por aquí tenemos a Fran Lozano que sí decide irse cedido. Vale, pues ya a Lozano no sé cuarta central. Y a Reinier que también. Reinier está solo. Fran Lozano a Arouca. ¿Y Raúl Bastos? Pues vamos a verlo ya. Vamos a ver ya a Raúl Bastos. De hecho voy a guardar la partida. Porque en cuanto lo vea ya vamos a ofertarle para ficharlo a Raúl Bastos. Riyen de Pepe. Riyen de Pepe, chicos. Riyen de Pepe. ¿Sería el primer Riyen que fichamos? Sí, ¿no? Diría que sí. ¿Veis? Es el Riyen de Pepe. 77 y media, 19 años. Y unos 15 o 20 millones nos va a costar el fichaje. Vale, me parece bien, me parece bien, chicos. Me parece bien, tío. Y es ilusionante, ¿no? Que Pepe vuelva. Aunque sea de forma de Riyen. Vamos, que me dices que es el Pepe actual y está a un gran nivel también, ¿eh? Seguro que lo haría bien. Bueno, esta gente se cree que porque somos el Madrid vamos a pagarle aquí 30 millones, ¿sabes? 15. 15. ¿Te creyeron porque somos el Madrid vamos aquí a sobrepagar? Que no, que no. 21, 21, 21. Te pago 17 y medio, venga. Siendo generosos, ¿eh? Siendo generosos. Siendo generosos te he pagado 17 y medio, ¿eh? Creo que por 15 podría haber salido. Ah, iba a guardar... No, 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 no voy a guardar ahora tampoco. Vale, tiene de valor 14 y medio, va a perder valor casi seguro, como ocurre siempre. Pero bueno, ya sabéis que esto con el dinámico después puede ir bien. Lo que pasa es que ese cuarto central, ¿eh? Igual no juega demasiado. Promesa, sí. 4, no, 5 años. Cláusula, pues a ver. Me ha costado 15. Bueno, 17 y medio al final. 40. 42 y medio. 42 y medio y sueldo... Es un sueldo prácticamente de los que tienen los jugadores del filial, ¿eh? Fichamos a Raúl Bastos. Rillen. De Pepe. Rillen de Pepe, chicos. Es un fichaje que me gusta, ¿eh? Es un fichaje que me gusta. Es un fichaje que me gusta. El Cuti Romero, por cierto, vamos a echarlo en ojo aquí a... ¿Ha perdido valor? Ah, sí, ha perdido valor. Vale. Vale, ha perdido valor. Vale, sí. Ok. Ha perdido valor el Cuti Romero. Ha perdido valor Hendrix. Probablemente. Ha perdido también Raúl Bastos. Y A-Sports. Ah, no, pues ha subido. Pues ha subido y bastante. Ha subido un 44% el valor. Vale. Yo contaba con que hubiese perdido, ¿eh? Yo contaba con que hubiese perdido. ¿Qué gana? Pues oye, me alegro. Me alegro mucho. Vale, pues le hemos puesto ya entrenamiento a Romero, a Bastos. Quiero que a Asaf también le he puesto antes de entrenar, sí, el rendimiento defensivo. Pues, chicos, estamos listos. Asaf, mira, Asaf también ha subido su valor. Me alegro. Oye, pues mira, pues al final Asaf y el otro han subido. Después Hendrix y... Hendrix y el Cuti Romero han bajado. Bueno, más o menos se compensa, ¿no? Más o menos. Vamos a poner a Raúl Bastos por aquí. Y ya, chicos, tenemos aquí un visual de nuestro once suplente. Un once suplente que solo va a cambiar... Es que no sé cómo puede cambiar esto. Es que no sé cómo podría cambiar. Una venta de Jovic. Lo que pasa es que con la cláusula que tiene Jovic y quedándolo en el año de contrato, no tiene pinta de que vayan a pagar bien. Aregolo no puedo venderlo. Odriozola a lo mejor podría salir si llega una buena oferta. Y Modric, si llega un equipo como el Betis, a pagar por él. Y Modric quiere irse, pues se irá. Si no quiere irse, como ha ocurrido con el Betis, pues se quedará aquí y ya está. Ahí está Raúl Bastos con el 24. Bueno, ya veremos qué dorsal acaba teniendo. El City a por cross. Tranquilo. El City a por cross. 33 años. Creo que de momento cross tiene que seguir aquí. Creo que cross se va a retirar aquí. Creo que cross se va a retirar aquí. Yo voy a hacer todo lo posible porque la leyenda se retiran aquí. ¿Vale? Yo voy a hacer todo lo posible. Yo a Marcelo no lo renové porque no era momento de renovarlo. Era el momento de retirarse de Marcelo. Quizá era el momento de retirarse. De hecho... Ah, no, no. De hecho es que se retiró. Sí, sí, sí. De hecho, Marcelo se retiró. Marcelo se retiró, es verdad. Acabó contrato. No me decía que se iba a retirar. Pero apareció el Riyan justo cuando acabó la temporada. Modric le hemos renovado incluso un año más a lo que deberíamos. Y parece, si Modric quiere, que se puede retirar aquí. Si Modric decide retirarse esta temporada, se va a retirar aquí. Benzema se puede retirar aquí. Tiene a 35, se puede retirar. Y cross ahora mismo tiene 33 y probablemente lo renueve y se acabe retirando aquí, si quiere. Si quiere seguir jugando, yo voy a renovar hasta el punto en el que me sea útil el jugador. Si deja de ser útil, Benzema probablemente no lo voy a renovar más. Modric no lo voy a renovar más. Si deciden seguir jugando sin que yo lo renueve, ya eso es cosa de que quieren continuar sus carreras. Pero yo voy a hacer lo posible porque se retiran aquí. Vale, y ahora el Ajax, ¿se quiere llevar al Unic? Voy a negociar esto. Se lo quiere llevar con opción de compra. Voy a negociarlo porque me parece interesante. Sí, con opción de compra, sí. ¿Dos años? Uy, eso no me gusta. No, dos años no, uno, uno. Sueldo 40-60. Bueno, voy a intentar rescarle un poquito aquí al Ajax. 50-50, vale. 21-700 quieren pagar por Looning, vale. Udinese estaba dispuesto a pagar 25-25. Tenemos un acuerdo. Vale, ahora queda ver que el jugador quiere irse. Looning cedido al Ajax con una opción de compra de 25 millones de euros. Me parecería una gran operación. Me parecería una gran operación. Seguimos. Oferta de cesión por cubo de Manchester United. El Leicester no paga por Jovic, me da igual. Y el United se quiere llevar a cubo. ¿Va a jugar más que aquí? Sí. Sí, porque aquí va a jugar entre poco y nada. Es que no puede. Y quedarse aquí es perder potencial. Quedarse aquí es perder potencial. Porque si para no perder potencial tiene que jugar 30 partidos, no va a jugar 30 partidos. Ángel Reyes en Norwich. Aceptamos también. Estamos consiguiéndose del mucho jugador. Me gusta, tío. Es importante, es importante. Siempre lo digo, es importante. Entramos en el mes de agosto. Entramos en el mes de agosto. Vale, Looning cedido. Vale. Looning sí decide irse cedido al Ajax con esa opción de compra de 25 millones de euros. Veremos si lo acabamos vendiendo o no. Vale, veremos. Pero esto de las opciones de compra, creo que hay que utilizarlo más. Acevedo decidió rechazar a Granada. ¿Aceptará al Alaccio? Sí. ¿Jugará al Alaccio? No. ¿Jugaría en el Granada? Sí. ¿Es gilipollas? Sí. Sí. No se ha querido en el Granada, porque seguramente tiene menos prestigio o tiene menos lo que sea. Y ahora seguramente va a aceptar y irse al Alaccio. Para nada, porque no va a jugar. Google United. ¿Vale? Desir a Leverton. Desir a Leverton no va a jugar. Pero es que aquí tampoco. Y el Olympique de León que quiere pagar 135 millones por Vinicius. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Dónde saca esta gente el dinero? Le voy a pedir por la coña entre 150 y 200. A ver cuánto puede pagar el León por Vinicius. A ver cuánto dinero tiene aquí el Olympique de León. Pero yo estoy flipando. No lo voy a vender al Olympique de León, ¿eh? Campeón de la Europa League del Olympique de León. Al que nos vamos a enfrentar ahora precisamente. Pero no voy a vender a Vinicius, ni de coña. Ni de coña. ¿Qué he dicho de Acevedo? ¿Rechaza el Granada donde tenía más oportunidades de jugar? Por el prestigio, por lo que sea. ¿Llega la Lazio? Sí, a la Lazio sí se va. A la Lazio sí se va para no jugar. Porque la Lazio no va a jugar. En fin. Los jugadores a veces, ¿no? Que no son demasiado inteligentes. Vamos a ir viendo. Uf, flojito, flojito. Tampoco es esta gran cosa, pero voy a fichar. Este también. Este lo voy a dejar fuera, tío. 82 máximo. No va a acabar bien. No han venido grandes jugadores en el informe. No han venido grandes jugadores. Avanzamos y... Más ofertas. Esta vez... Esta vez... Se quiere llevar a Alex Moraes la Fiorentina. Ha rechazado al Ajax. Es que Ajax... El Ajax está por encima de la Fiorentina. Yo no sé si iba a querer irse a la Fiorentina. Lo único que digo, oye... A ver, la Serie A es mejor liga que la de la División. Pero la Fiorentina es peor equipo que el Ajax. Y ahora... El Dormo se quiere llevar a Hendrix. Primero. Primero. ¿Cómo me están mandando una oferta de traspaso por este jugador? Vale. Creo que tengo la explicación. La explicación es que yo he fichado a ese jugador. Nada más ficharlo lo he puesto cedible. Al ponerlo cedible. Siendo recién fichado. No aparece ni siquiera como que yo lo había fichado ahora. Que lo he fichado ahora, eh. Pero no aparece como que lo hubiese fichado ahora. Entonces el juego interpreta que por este jugador pueden llegar ofertas. Y aquí está la oferta. Ahora a ver. ¿Qué pasa con Hendrix? Pues pasa con Hendrix que tenemos una competencia arriba. Brutal. Pero brutal. Y el Dormo está dispuesto a pagarme. 120 millones por un jugador... Que no ha debutado en mi equipo. Y del que yo ni siquiera me he acordado los partidos de pretemporada. Y que no sé el sitio que tiene. Pero claro. 87 de media con 19 años. Yo voy a pedir 150 millones. Pero yo no sé si este jugador tiene que salir, eh. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé si tenemos que confiar en él, eh. Es que igual nos lo tenemos que creer a Hendrix. Que por cierto... ¿Dónde está? Ah, mira. Está aquí. Uy, qué vacío se ha quedado esto de repente. Lo agradezco. Lo agradezco, tío. Que se haya quedado esto tan vacío. Vale, vamos a ordenar esto un poquito. Y Hendrix... Es que a Hendrix lo tengo que convocar, eh. A Hendrix lo tengo que convocar. Sí, sí. Es que lo tengo que convocar, tío. Es que lo tengo que convocar yo a este jugador. ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a convocarlo? ¿A quién quito? 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 Es que está bien tener un lateral. Porque los laterales se van a cansar bastante. Voy a quitar a Brian, tío. Con todo el... Con todo el dolor. Pero quito a Brian del banquillo. Y voy a convocar a Hendrix. Porque este jugador tiene que jugar. Este jugador tiene que jugar. Quizá no en el partido de ahora. Pero tiene que jugar. Mientras esté en plantilla tiene que jugar, tío. A ver. De momento. De momento. De momento. Voy a ordenar esto así, más o menos. Oye, pues. Hemos... Cedido a casi todos, eh. Moraes está pendiente de salir ahora cedido. Que tiene esa oferta. Antonio Blanco de momento no tiene oferta. A ver si llega alguna por él. Y Modric. Bueno, pues en principio se quedaría. Hemos sacado a casi todos de la plantilla, eh. Me alegro. Me alegro. Creo que hemos hecho un buen mercado. Hasta... Si el mercado acaba así, es un buen mercado. Que puede ir a mejor, eh. Puede ir a mejor. Pero si acaba así ya, es un buen mercado. Es un gran mercado. Y por cierto, Riyan de Suárez sigue por ahí libre. O sea que es claro. Pinchar a este tipo de jugadores para no darle minuto, no sé qué. Para que pierda potencial. De momento es que tampoco voy a hacer eso. Tampoco voy a hacer eso. El Le Hendrix es que es un caso especial. Porque ha salido ya con 87 de media. Pero el de Suárez todavía va a tener una carrera. Va a tener una progresión. Y quizá en un futuro, pues. Sí que tenga un sitio que ahora mismo no tiene en la plantilla. Y por ejemplo. Llegan y pagan 70 millones por yo. Y si me queda un hueco delantero, pues. Pues ahí sí. Pues ahí sí. Chicos, Real Madrid-Olympique de León. Partido. Bueno, final de la Supercopa Europa. He dicho que los partidos de simulación visual los iba a cortar. Pero claro. Este no. Este no porque las finales ya sabéis que no las cortamos. Las finales las vemos íntegras. Hendrix precisamente para este partido. Pues físicamente está como está. Evidentemente no va a jugar. Pero sí que juega el resto de titulares. Y... Bueno, Hendrix no es titular, eh. Hendrix no es titular. Es suplente de momento. Y nada. Nos llevamos ahora ahí para el partido, chicos. Real Madrid-Olympique de León. Final de la Supercopa Europa. Vale. Dificultad. Vamos a cambiarla. Vamos a cambiar esa dificultad. La vamos a poner en clase mundial. Y ya sabéis. En las finales a partir de minutos 70 podría entrar igual el resultado. Me sorprendería que tuviese yo que entrar a igualar un resultado contra la Olimpique de León. Me sorprendería enormemente. Real Madrid-Olimpique de León. Final de la Supercopa Europa. Llevo casi... Llevo una hora y veinte. Madre mía. Es que... Es que es como hacer un directo, pero sin estar en directo. Lo único de vosotros no habéis podido participar de las decisiones. Seguramente podríais haber participado de qué lateral habría tenido que llegar en sustitución de Carabajal. ¿Qué central podríamos haber fichado en lugar de Pau Torres? No sé si habríais fichado a Hendrix o no. Aunque eso creo que no tiene... No, eso no admite debate. Eso no admite debate. El tema de los sales, no os preocupéis, que ya lo he cambiado yo. Ya lo ajustaré después de este episodio. Como siempre hago. Vale, aquí estamos atacando, ¿no? No ha sido demasiado buena esa. Lo que sí ha sido bueno es que yo me estoy quedando sin voz. Estoy quedando sin voz porque en los directos a lo mejor paro un poquito más, no sé qué. ¿Qué está haciendo, tío? ¿Qué está haciendo Courtois, tío? Ya estamos con las tonterías estas de irse al córner. Vale, Kroos, Kroos, por favor. Vale, Kroos. Vale. Esto hay veces que tengo que entrar yo a hacerlo. Sacaré el balón de ahí porque es que el portero se lía muchísimo y acaba regalándola. Y ya os lo he contado muchas veces. Ojo, esa mal vez le sacó el balón López. Kroos. Tiene Kroos. Mbappé ahí no ha podido cogerla. Es ahora Casemiro. Vamos a ver Casemiro con Vinicius. Juega de nuevo ahora Casemiro. Casemiro con un marco Asensio. Balón para Kroos. De nuevo Asensio, Asensio, Asensio. La frontal Asensio busca el espacio para filtrar. ¡Halan! Y ahí está el gol. Erling Haaland. 1-0, chicos. Minuto 25. Vale. Bien, 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 bien. Estamos ya por delante. Y ya en cuanto podamos un segundo golito y... Y para casa listos. Asaraf está debutando, eh. Asaraf está debutando. Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. Como ha perdido el sitio Casemiro saltando. A quien no tenía que saltar. Y ha dejado todo el boca atrás Casemiro. Fallo ahí de Carlos Enrique. De nuestro capitán. Es nuestro capitán Casemiro, eh. Porque ya después de... De que Benzema haya perdido la titularidad. Creo que hay pocas dudas de que Casemiro debe ser el capitán de ese equipo. Bueno, a ver. Sigue siendo Benzema. Sigue siendo Benzema, pero... Como Benzema no va a jugar tanto, pues Casemiro... Será el capitán real, ¿no? Esto es un poco como en Madrid en la vida real. El capitán es Marcelo. Pero el capitán real es Benzema. Que es el que juega. Oye, otra vez la del portero, tío. Por favor, dejamos de hacer gilipollas. Mira, tienes... Tío, si es que solo tiene que girarse. Mira, está militado solo. Está militado solo aquí. Si es que tampoco tiene mucha dificultad esto, ¿no? Es girarse. En vez de irse para la banda como gilipollas. Girarse y darse la militar que estaba completamente libre. Ojo, esta combinación que es buena va al verde. ¿Se le ha ido contra el largo o se ha tirado el balón en largo? Yo creo que se ha tirado el balón en largo. Que esto de tirarse el balón en largo... Cada vez que un jugador se tira el balón en largo es perderla. Cada vez que se tira el balón en largo aquí en la simulación, la pierde. Un gilipollas. Pues a ver, empata con al descanso. ¿Qué os digo? Porque el lío me ha tirado una vez y ha marcado. El nuevo error de Casemiro. Pero no estamos haciendo... No estamos arrollando, ¿eh? No estamos arrollando ni mucho menos, ¿eh? Esta es buena. Esta es buena. ¡Halan! Ahí está. Bueno el pase de Marco Asensio. Y Haaland hace el segundo. Vamos. Vamos. Venga, tío. A ver si Haaland se enchufa. Creo que el año pasado empezó con un hat-trick en la Supercopa de Europa. Pero después en Liga marcó más goles Pedri. Después en Liga marcó más goles Pedri, tío. Eso también influye a que la simulación rápida... Bueno, marca... Los goleadores son más variados. Son más variados en la simulación rápida. Pero... Pero, tío. Tiene que subir los números Haaland, ¿eh? No puede ser que marque más goles Pedri. Estamos en coña, ¿o qué? Pues a Haaland. Vamos a ver. Balón para Kroos. Este es Asensio. Asensio para Mappé. Mappé, Mappé, Mappé. Ha entrado libre. Por esa banda izquierda. Y que marca el 3-1. Ahora sí. Parece que nos vamos a llevar a esto. Minuto 60. Vale. Vale, 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 vale. Pues muy bien, tío. Muy bien. Partido cerrado. Partido cerrado. Tiene que haber una catástrofe para que el León consiga empatar este partido. Vale, muy bien, chicos. Muy bien. Buena recuperación del Militao. Nada, nada. Estamos perfectos. Estamos perfectos en cuanto para el juego. Aprovecharé para hacer cambios. Mira. Viene Asrach. Viene Asrach. Asrach. Vamos a ver. El centro para Asensio. Asensio atrás con Haaland. Hat-tick de Haaland que precisamente he dicho. Hizo un hat-trick en la Supercopa de Europa el año pasado a la Real. Hace un hat-trick ahora. Oye. ¿Qué más se le puede pedir a Haaland, no? Se le puede pedir que el Liga después tenga este rendimiento goleador también. Eso es lo que se le puede pedir. Vale, Brahim al campo. Ya cambios un poco... Un poco por hacer, porque tampoco están muy cansados los jugadores, eh. Son cambios un poco por... Oye, por... Porque... Porque haya cambios, tío. Porque haya cambios. Yo he dicho en el centro de campo, no. Camavinga. 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 Vale. Cuatro golos, chicos. Hat-trick de Haaland. Gol de Mbappé. Las bestias salen a... A lucirse. Y como el Lyon se despiste, le hacemos otro, eh. Como el Lyon se despiste y empieza a ser muy ofensivo y deja espacios, le metemos otro. Ahí viene Haaland. Balón para Valverde. Apertura para Rodrigo no es buena. Pero el balón sigue siendo nuestro. Juega Brahim. Con Haaland. Haaland. Encuentra Mbappé. No lo encuentra. Ahora es Mendí por la izquierda. Mendí el centro. No va a llegar Rodrigo. Súpera León. Presionaba ahí Camavinga. Sigue jugando la Línea de León. Y va a salir. Pero qué bien sale. Casemiro ha ido al corte. Qué bien ha salido. Casemiro al corte. Viene a Brahim con Haaland. 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 El póker de Elin Braut Haaland. ¿Primer póker de este año? ¿Primer póker de un jugador mío de este año? Diría que sí, eh. No recuerdo ninguno. Cavani, ¿no? Cavani, creo. Cavani creo que hizo uno en la Copa, ¿no? Con el United. Diría que Cavani hizo uno en la Copa. Con el United. Diría que es el único. Bueno, chicos. Ahí vamos, eh. Ahí vamos, eh. Ya 5-1. Bueno, esto... Esto era lo normal, eh. Lo de la primera parte ha sido un poco... Que los jugadores estaban teniendo una primera toma de contacto. Ojo que viene Haaland. Ala, venga. 5 de Haaland. Vale, 5 seguro que no ha metido nadie. Pues nada. Haaland ha marcado... Ha marcado 5 goles. Ya. 6-1. 6-1. En la final de la Supercopa de Europa. El Lyon ni ha tirado la segunda parte. La que hemos arrasado. La que Haaland ha hecho 4 goles. Y Mbappé... 1. Madre mía, madre mía. Os recuerdo datos de Haaland. Marcó 25 goles. Marcó 25 goles la temporada pasada. Ha marcado 5 en el primer partido en esta. Si es que... A ver, si Haaland no marcó más goles es básicamente porque fueron en simulación rápida muchos partidos. Si no, Haaland habría estado más arriba en los goleadores y en todo. Vale, Morales cedido. No se va al Ajax, pero sí a la Fiorentina. Vale, sí. Y el Olympique de Lyon no paga por Vinicius. Tampoco lo iba a vender. He pedido a ver cuánto podíamos ofrecer, pero no iba a venderlo. Vale, Real Club... Real no. Real Club no. Real... Es Real Valladolid. Club de fútbol, ¿no? Sí. Primera jornada de Liga. Chicos, que empieza la Liga. Que empieza la Liga y después de golear al Lyon. ¿Está el título de Liga al alcance? Hombre, sí. Claro. Claro, y además hemos reforzado la plantilla con Hendricks. He ha llegado a Asda. El Kuti Romero. Creo que son fichajes que mejoran la plantilla. Kuti Romero tiene un punto menos en media que Pau. Que Pau Torres, pero vamos. Pau Torres, el rendimiento... Tenía irregularidades ese rendimiento. ¿Te planteas incluir a jugadores que no han formado parte de la vencida inicial habitualmente? Sí, claro, sí. Porque además venimos a jugar a la Supercopa y seguramente... Debe hacer varios cambios por cansancio. Seguramente porque... Joder, es que esto es el sábado y hemos jugado a la Supercopa cuando es miércoles. En miércoles, sí. Ya podría haberme puesto el partido de Liga el domingo, tío. Los horarios siempre en contra del Real Madrid, por favor, tío. Por favor, los horarios de la Liga. Los horarios de la Liga. Encima de que competimos en Europa y... Y representamos a España por Europa por el mundo. Nos joden aquí con el calendario. Pues resulta que están todos bien. Resulta que están todos bien. Bueno, nada. Están todos bien. Bueno, nada. No cambio ese momento. Acaba de empezar la temporada. ¡Vaya dos libros de Madrid, chicos! Vamos al lío. Vamos al lío. Primer partido de la temporada en la Liga de Santander. Uy, uy, uy. Yo ya iba con el miedo. Ya iba con el miedo. 1-3 ganamos con Asensio Kroos y Kylian Mbappé, que ha marcado el primer gol de la temporada liguera. Mbappé, actual Pichichi, eh. Actual, bueno, Pichichi de la temporada pasada. Mejor dicho. Vale, oferta por Valverde. No, no, no. Ya podéis pagar 300 millones, que no, eh. 176. Vale, sí, sí. 200 millones. Esto como lo de Vinicius, eh. Simplemente para ver cuánto estaría dispuesto a pagar. Eh, vale, no. No, eh, no. Lo he pedido para ver, eh. Simplemente, pero no voy a vender a Valverde. Ni de coña. Es pieza clave. El Paso de Ferreira se quiere llevar a Jonathan Guillón. Venga. Bueno. Si el jugador acepta irse, pues... Mejor que estar aquí, seguro. Aunque, bueno, espérate, 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 espérate. Espérate. Espérate, que si tenemos que incluir a 3 de la cantera, ¿cuántos quedan? Porque no he parado de sacar yo aquí jugadores. Quedan 3 de la cantera. Vale, los re-gens los vamos a contar como jugadores de cantera. Vale, como jugadores generados. Es decir, Hendricks y Bastos contarían. Es decir, aparte de estos dos, necesitaría uno más. Que bien podría ser Mitchell, Braul o Guillón. Guillón ahora mismo tiene una oferta para irse. Mitchell y Braul, realmente si llegan ofertas por ellos, las voy a aceptar también. Y lo que haría sería subir a uno de los que hay por ahí, perdidos. Para cubrir ese cupo. Vale, acuerdo para la venta de Hendricks, 135 millones. Mira, yo esto lo he pedido por la coña, por ver cuánto pagaban y porque puedo sacar casi 150 millones por un jugador que acabo de fichar libre, pero no. No, tío, lo acabo de fichar. Vamos a darle una oportunidad al jugador, ¿no? Oye, tiene muy buena pinta. Que con 19 años tenga ya 86 de media, tiene muy buena pinta. ¿El encaje en el equipo? Pues hombre, hay que verlo. No es un encaje fácil. No es un encaje fácil. Guillón cedido. ¿Oferta de cesión por Guillón? El City. No, el City no. Aceptaría ceder a Guillón. A Hendricks, perdón. Pero no al City. No al City. No al City. Aceptaría cederlo a un equipo que no me vaya a competir. La Champions. Claro. A un equipo que no me vaya a competir. La Champions. Mira, por valer de 225. Probablemente eso negociando lo podría llegar a 250. Pero vamos, que no, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo. Vale, pues chicos, partida contra la Almería. El equipo de momento está bastante bien, pero venga, podríamos ir probando cositas, ¿no? Iba a probar a Hendricks, pero joder, tío, es que... Ahora mismo está entrenando, está consiguiendo la soltura y tal, y no está, no está para jugar, vaya. Pero mira, vamos a poner... Vamos a poner a Cutiro Romero por aquí, por Casemiro. Mira, pone el juego a Cros de Capitán. Vamos a poner a Cutiro Romero, vamos a poner a Rodrigo Góez, por ejemplo, por Vinicius. Abraim. Y venga, tío, un cambio por línea. Cutiro Romero, Abraim, Rodrigo. Un poquito aquí los suplentes, los jóvenes que vayan jugando, que vayan teniendo minutos. Aunque acaba de empezar esto. Gran Madrid-Almería. 2-1. Vale, 2-1, tirando el doble. 2-1. Lazo para la Almería. Mbappé otro gol más. Iba al verde. Para nosotros. ¿Veis, tío? Ha ganado dos partidos y no marca, tío. Ha marcado 5 al Lyon en la Supercopa y no marca a Bravo. En dos partidos. Por eso tiene complicado Haaland ser el pichichi, porque no sé qué pasa en la simulación, pero la simulación tiende más a Mbappé que Haaland. Sorprendentemente. Bueno, sigamos, 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 sigamos. Mira, hablan ahí de la fase de grupo de la Champions. Sí, que debe estar cerca ya el sorteo. Oferta de cesión por Antonio Blanco del Wolfsburgo. Mira, yo sinceramente creo que tiene que salir cedido. Tiene que salir cedido, no tiene sitio. Estando Modric, no tiene sitio. Y lo mejor es lo que hemos comentado al inicio del directo. Un año cedido y cuando vuelva ya a Modric, pues habrá ido de equipo. El Bayern quiere de vuelta a Kroos. No, Kroos no está en venta, tío. Ni al City, ni al Bayern, ni a nadie. Y eso que ya ha perdido un punto de media, que me he fijado, no lo he comentado, lo comento ahora. Pero Kroos, de momento, insustituible. Mira, ahí está el sorteo. Ahí está el sorteo. Oferta de cesión por Hendricks y convocatoria de Francia. ¿El PSG? Sí, claro. Sí, claro, al PSG. Ahora mismo voy a cederlo yo al PSG. Sí, y al Barça, sí, sí. ¿Al PSG y al Barça? Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, al PSG y al Barça voy a ceder yo. Sí, 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 sí. Sí. ¿Antonio Blanco del Wolfsburgo? Pues sí, este sí. Este sí, Antonio Blanco del Wolfsburgo, sí. Los otros no. Los otros parecen una broma. ¿Y qué más, qué más, qué más? Ah, sí, el sorteo del Champions. Vamos a ver quién nos ha tocado en el grupo. Ya el tema de la predicción y tal lo haremos en el siguiente episodio. Vale, no quiero hacer este episodio de dos horas aunque va camino. Simplemente voy a mirar mi grupo y ya el resto lo veremos en el siguiente episodio. A ver. ¿Me lo muestras? ¿Dónde estoy? Yo no estoy aquí. Pasa. Olimpíc de León. Dirámos de quién oficial se cae de Moscú. Otra vez el Olimpíc de León, tío. Joder, tío. Y después nos ha tocado. Hemos tenido bastante suerte. Un ruso y un ucremiano. El digamos de aquí y el CSK de Moscú. Pues... Grupo fácil, ¿eh? Grupo fácil, ¿eh? El Olimpíc de León que viene es el campeón de la Europa League. Y después el digamos de aquí y el CSK de Moscú son partidos fáciles, ¿eh? Igual después me la lían. Lo dudo bastante. Que lo dudo bastante, lo dudo bastante. Vale, iban los convocados. Lo de Francia ni lo he mirado. Ya... Vale, ya no voy a poder cambiar a nadie. Tampoco creo que... Tampoco creo que haya mucho cambio en la selección. Y vamos a enfrentarnos a la Real Sociedad. Chicos, a ver si yo... Acabicemos un partido. Las preguntas darán comienzo en breve. Pero por aquí... No, es que la Real Sociedad no está en Europa, ¿no? Estábamos Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Betis en Champions. En Europa League eran Villarreal y Sevilla. Y en séptima posición creo que se coló el Getafe. Se coló el Getafe. La Real nos da. La Real además la vimos que dijimos... Mira, de Champions ha pasado a quedar a mitad de la hora. Quedó en novena posición la Real. Sí, sí, sí. La Real es simulación rápida, pues. Y es el último partido ya del día de hoy, ¿eh? Joder. Creo que nunca había grabado un episodio de modo carrera tan largo. Hay algunos que se me han ido aún ahora. Por ejemplo, los del Mundial suelen ser bastante largos. Algunos de final de temporada también se me han ido muy largo. Pero es que lo de hoy es prácticamente grabar lo que hacemos en un directo de... Lo que hemos estado haciendo en un directo de dos horas y media, tres. Y evidentemente no va a durar tanto porque no tengo que pararme tanto a leer el chat. No tengo que pararme a hacer una encuesta para preguntar a los que opináis de cierta venta, de cierto jugador. Pero aún así, oye, hemos estado aquí... Hemos estado aquí un buen tiempo, ¿eh? Hemos estado aquí un buen tiempo. A ver, cambios. Por seguir cambiando un poco. Pues vamos a poner a Benzema esta vez de delantero. Benzema de delantero. Podríamos poner a Odriozola. Y podríamos poner a Camavinga. Camavinga... No sé si Camavinga es el futuro titular, ¿eh? No lo sé. Habría que... Hay que ir viendo, hay que ir viendo, ¿eh? Cómo evoluciona. Oye, chicos, Real Sociedad Real Madrid. En simulación rápida. Aquí es donde ya se puede liar, se puede pegar el petardazo para acabar. En la noventa. Bueno, pues el petardazo es para nosotros. Dos de Mbappé, uno de Benzema. 0-3. Tres puntos. Y al carrer, chicos. Gran victoria. Gran resultado. Tres puntitos. Y oye, a seguir. A seguir, a seguir. Nueve de nueve, ¿eh? Gran comienzo en la simulación rápida. Gran comienzo. Y Asensio que sube de media. Asensio creo que le voy a cambiar ya la posición, ¿no? Creo que a Asensio le voy a cambiar ya la posición de MCO, que va a tardar dos semanas. Pero es que ya va a jugar de MCO casi siempre, vaya. Ah, no, no son dos semanas, son 19. Uy, parece que se había adaptado a la posición de extremo. Bueno, pues lo voy a poner en el MCO, ya que es su posición. Y seguro que eso nos permitirá entrenar otros atributos que nos vienen bien. Vale, pues chicos. Al último día de mercado que vamos, ¿eh? Al último día de mercado que vamos ya. Por aquí por el filial tenemos alguna cosa. Porque sé que fiche de jugadores nuevos y tal. Nah, 56, ¿qué más? No hay nadie para subir, ¿no? Y ahora mismo en plantilla tenemos. No, esto es Francia, esto es Francia. No, Francia no. Déjate de Francia. En Madrid. El filial tenemos. Aparte de Hendrix y Bastos, tenemos a Michel y a Braul. Vale, solo tenemos dos. Vale. Vamos a contar a Hendrix y a... Y a... Y a Bastos, y a Bastos. Blanco se lo ha cedido. Vale, es una buena cesión para Blanco. Es una buena cesión para Blanco. Además, el Wolfsburgo, ¿eh? Que estaba seguro que está... Casi seguro que está en Europa. El Barça viene a por Hendrix. Oye, lo del Barça, tío, es de coña. Es de coña. ¿El rillén de Suárez ha encontrado el equipo? Entiendo que sí, ¿no? El Montpellier. La liga francesa para el rillén de Luis Suárez. Vale, lo tendremos por aquí, ¿eh? Lo tendremos por aquí. Le haremos... Le haremos vigilancia. Ojo, el de Alexis tiene ya 81 de media. Ha aparecido con 81 de media, joder. Ha aparecido... Ha aparecido bastante fuerte. Aquí este es el brasileño, tío. Este es el de Marcelo. Me hace otro ofensivo lateral izquierdo. Me gustaría fichar al rillén de Marcelo. Lo que pasa que, tío, es que es media punta también. Es que tenemos ya demasiados jugadores para esa posición, tío. No, no, no. Es que no tiene sitio. No tiene sitio. Por aquí Bastoni fuera. Bastoni no podría haber fichado el lugar del Cuti Romero, ¿eh? Y Alexander Arnold fuera de aquí. Vale. De momento nos quedamos con estos cuatro, ¿vale? Que son Rijens, Marcelo, Ibra, Alexis y Luis Suárez. Y lo vamos teniendo en cuenta, ¿vale? Lo vamos ojeando. ¿El de Bale estará, tío? ¿El de Bale estará? Por curiosidad, más que nada. ¿Bale? ¿Gareth Bale sigue jugando? ¿Cristiano? ¿Cristiano? ¿No sigue jugando, tío? ¿Se retira ya? No, no, no. ¿Qué se va a retirar, tío? No, no. El Cristiano no se retira. Vale. ¿Veis Cristiano? ¿Así algún jugador? Ramos hemos visto que seguía por ahí. ¿Algún jugador del Madrid histórico? No me viene nadie. ¿No? ¿Y María? Nadie. María no creo que se haya retirado. Si sigue jugando Ramos, María sigue. No, pues nada. Pues bueno, ahí queda. Ahí queda el tema. Vale. Diez horas. Chicos. Tic-tac. Para que acabe el mercado y para que acabe este episodio. Nueve horas. Alguna oferta. No hay nada. Seguimos. El traspaso más que ahora es el de Carabajal a la Juve. Y el segundo probablemente el de Astrak. Probablemente. Cláusula de rescisión de Miguel Pagada, el Fulham. ¿Qué dices? Cláusula de 5 millones de cláusulas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y el United se quiere llevar a cedido a Hendricks. Mira, a Hendricks le vamos a dar una oportunidad a la plantilla, tío. Le vamos a dar una oportunidad a la plantilla. Aunque tengo que ver el tema de los cupos, eh. Tengo que ver el tema de los cupos como está, eh. Tengo que ver como está. Militao no ha ido con Brasil y Valverde no ha ido con Uruguay. Entiendo que por descanso. Bueno, con 90 de medias deben ser de los mejores de las... De sus respectivas selecciones. Modric ha bajado ya a 79, vale. Y Miguel, Miguel. Miguel. Lo que vamos a ver es Miguel. Eh, cláusula de 5 millones de euros. Madre mía. Miguel que acababa contrato. Iba a esperar a enero para renovarlo, pero oye. ¿Qué hay que renovarlo ahora para que van a pagar la cláusula? Lo renovamos ahora. Vamos al lío. No sé cuánto me van a pedir de sueldo. Espero que... Yo creo que Miguel no se va a venir muy arriba, eh. Quiero pensar que no se va a venir muy arriba. ¿Tiene la cara hecha? No tiene la cara hecha, no. ¿Tiene la cara hecha, Miguel? ¿Acepta rol de promesa? No, no tiene la cara hecha. ¿Cinco años? Dos. Tres. Vale, tres añitos de ampliación. Cláusula de 17.400. Esto va a poder subir... Va a poder subir a 20, ¿no? No, no va a poder subir a 20. Porque es 1.700 más. Vamos a dejarla en 17.500. Vamos a dejarla en 17.500. Vale. Y el sueldo, 54. Óbvio, pues sí que se ha venido un poquito arriba respecto a lo que estaba cobrando. Pero es que ha subido bastante, Miguel, eh. Ha subido bastante. A ver, pone 50. 50 está bien. 50 está bien, Miguel. 50 está muy bien, Miguel. Vale, nos vamos a Miguel Gutiérrez. Una renovación que iba a llegar más tarde. Pero bueno, las circunstancias y ese pago de Cláusula por parte del Fulham hacen que se haya precipitado todo. Aquí iba a decir los traspasos más caros. Ah, mira. Kimpembe se ha ido a Liverpool y Esquinia a Chelsea. Oh, oh, oh. Ha habido movimientos defensivos, eh. Muchos movimientos defensivos con altos traspasos. Esquinava Halkin, Kimpembe, Esquinia. Top 3 son defensas. Top 4 son defensas, ¿verdad? Top 4 son defensas, tío. Y el top 6, que es Pau Torres, también es defensa. Aunque parece que ha movido centro defensivo porque lo había cambiado yo de posición y tal. Es defensa. Llegar al Inter. Bueno. Ha habido cositas por aquí. Mira, Doku. Doku al Chelsea, 83 y media. Mira, este Doku ha progresado bastante bien. Espero que el nuestro en el Mónaco también lo haga. Vamos a seguir. Y yo creo que ya no hay nada que hacer. Es que, ¿quién puede salir ya? Es que no puede salir nadie ya. Ya no va... No. A no ser que llegue así uno de última hora por Modric y sea un equipo top y Modric acepte irse, pero vamos. Habiendo bajado a 79, dudo que un equipo top venga por él. Casemiro ni voy a responder. No voy a perder el tiempo. El Barça ha fichado a Van der Bremen y Wan-Bissaka. No sé quién es Van der Bremen. No sé quién es. Lo he tirado a la de Hendricks y el Betis se quiere llevar a Lucas Mitchell. Mira, yo lo siento mucho. Yo sé que está el tema este de los canteranos y tal, tío, pero... Yo no puedo dejar a un jugador aquí. Teniendo una oferta de excesión, no puedo dejarlo aquí para que no juegue. Y pierda potencial. Es que no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Lo que sí acabo de hacer es delegar esto y yo no sé si va a dar tiempo. Pero si negocia se va a rechazar, así que tengo que delegar sí o sí. Como no contesta ahora, incluso contestando ahora, puede que no llegue ya. Retirado de Casemiro, Lucas Mitchell, sin opción de compra, aceptamos. Puede que de tiempo, pero también puede que no. Avanzamos una. A ver, a ver, a ver, a ver. En una hora creo que no. Y en dos horas o se cierra lo de Lucas Mitchell o Lucas Mitchell se queda en plantilla. Lucas Mitchell se queda en plantilla. Vale, pues con Lucas Mitchell en plantilla, vamos a ver quiénes serían nuestros 25 jugadores. Así, a ojo. Tendríamos estos 11, más otros 7 aquí. Son 18 y estos 4, 22. Y después me quedaría hueco para 3. Vale, que sería Mitchell, que no ha salido cedido. Brawl. Y lo que haríamos sería incluir a Bastos como uno de esos jugadores de la cantera, aunque no sea de la cantera. Lo hemos fichado con 19 años también, Hendrix. Así que ahí... así estaría el tema, ¿vale? Estos serían los jugadores inscritos. Sí, estos serían los jugadores inscritos. Son 25. Es que justo tenemos 25 jugadores. Pues ya está, ya lo prepararé para presentarlo bonito y tal, pero estos son los 25 jugadores. Y tendríamos inscritos para la temporada que comienza. Chicos, aquí los jugadores que hemos... el mercado que hemos hecho, básicamente. Hemos vendido a Pau Torres y a Carvajal. Es que no había intención de vender a nadie. No había intención de vender a nadie, pero ha surgido. Ha surgido ya. Ha venido el PSG a pagarme 90 por un jugador que me había costado 60. Pues adiós. Ha venido la lluvia a pagarme 125. Por un Carvajal que ya tenía sus 30 y pico y habiendo jugadores mejores en la posición. Pues ha ido. Y después de los fichajes, ha llegado Reola, que lo hemos encontrado libre. Y que me parecía un pepinazo gordo. Ha llegado Hendrix. Brutal, espectacular. Hakimi como sustituto de Carvajal. Cuti Romero como sustituto de Pau Torres. Bastos como sustituto de Nacho, que acabó el contrato y se fue libre. Y falta por ahí Hendrix. Lo de Hendrix ha sido... Lo de Hendrix ha sido espectacular. También ha salido Looney, cedido con la opción de compra después del fichaje de Reola. Y poco más, chicos. Esto ha sido el mercado de traspasos... De verano. 2023. Esto es el inicio. De la tercera temporada. Y sin más, chicos. Muchas gracias. Por... Mirad, MariahDormes. Muchas gracias por ver este vídeo. Ha sido... Un... Falso directo. Ha sido... Un vídeo espectacular. Increíble. Y que va a durar casi dos horas. Os lo subiré en formato estreno para que simuléis los que estéis por ahí, que es un directo y tal. Y nada, chicos. Muchas gracias a todos. Y nos vemos... En el próximo episodio de Modo Carrera de Real Madrid. Chao. Game over. 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 ¡Gracias!